Y estamos de vuelta mis queridos gorilas Esto es No FM y estamos en vivo y en directo Para todos ustedes desde la Ciudad de México ¿Notarán con mucha claridad que no tenemos fondo? Así es, lo hemos decidido así Porque Nuestro fondo será La vida de Elisa Leonor Y también nuestro radio AM Que está funcional en estos instantes A ver, ponle Playmaster Que se calienten los bulbos Deja que se calienten los bulbos Esta mañana en Petrogrado Wow Si se escucha, ¿no? No lo sé Un poquito Sí, claro que se escucha, ¿cómo no? Te lo juro por tu amor Te lo juro por tu amor, hombre Bájale, te lo juro por tu amor Sí, ya está entrando con muchísima claridad Nuestro queridísimo fondo Hoy que estamos En el baúl de los recuerdos de Elisa Leonor Sean todos bienvenidos ¿Cómo estás, mi querido Cristian Ader? Muy bien Cansado Porque llegué con media bodega Sí, ¿no? Literal, ¿eh? Llegué con tres maletas En pecero Y unas maletas muy preciosas, por cierto Sí, también era de la señora Elisa Eres un hombre afortunado y pepenador No podemos decirlo de... No podemos decirlo de otra manera Así es, Benjamín Así es No, está repleto Al rato que pongamos Bueno, cuando vean el video Y cuando... Yo creo que vamos a En unos minutos A hacer el en vivo En YouTube ¿En YouTube o en Twitter? Digo, perdón, ¿en Twitter? A ver, amigos Hay varias instrucciones Para este programa Justamente Que quisiéramos Tuvieran muy, muy en cuenta Haremos la transmisión Como estamos acostumbrados Estaremos platicando con ustedes Estaremos cotorreando Será muy bello Será muy agradable Será muy desparpajado Lo saben Y lo saben muy bien Sin embargo Vamos a estar también haciendo Una transmisión de Twitter Desde la cuenta de ExoSappings Y esta transmisión de Twitter Básicamente servirá Y será funcional Para que vayan viendo Si es que es posible Y lo podemos Y se puede coordinar ahí De alguna manera Vayan viendo justamente Los objetos De los cuales estamos hablando Tenemos en la mesa Básicamente pues un Despedezadero Despedezadero, no No importa, Benjamín Despedazadero Deshuesadero Un deshuesadero absoluto De la vida de una persona Un deshuesadero Que el maestro Cristian Nader Ha decidido rescatar Para las eras Y hay muñecos Hay cajitas Veo sobres Veo pequeños bolsillos Veo Diferentes máquinas Libros de Que son álbumes Fotográficos Por ejemplo Veo Bueno Infinidad de Lo que mi padre Podría nombrar Como Mamadilla y media Está ahora En la mesa Justamente de No FM Hay hasta ropa De hecho, ¿no? Sí, sí, sí Eso es también De la señora Lisa Me voy a vestir Como la señora Te vas a vestir Como la Se va a poner esto Como el silencio De los inocentes Dirías tú Sí, con música De Jim Morrison De Jim Morrison O de ¿Cómo se llaman Estos güeyes? De Goodbye Horses No lo sé Vas a bailar Con el chalcito De la señora Lisa Como Buffalo Bill Sí, con el Del silencio De los inocentes Con el pen Entre las piernas Con el miembro viril Entre las piernas Oculto Entre tus piernillas Y un pudul Pues las advertencias Han sido dadas Queridos gorilas Bajo advertencia No hay engaño Dirían muchos Y ¿Cómo has estado Mi querido Christian? ¿Qué me cuentas? ¿Qué tal tu semana? Tuve que ir a dormir A casa de mi madre Porque quedé Relativamente Más cerca De su estación Entonces Obviamente De nuestra estación De nuestra estación ¿Qué pasa? Entonces tuve que Pues hacer Varios malabarismos Y oh sorpresa Mientras dormía Empezaron a A quitar El asfalto De la calle Y toda la noche Un ruidero Impresionante No podía abrir Las ventanas Porque el ruido Era todavía peor Entonces tuve que Sofocarme No dormí nada Obviamente Siguiendo la fiel Tradición Ancestral Honrando a tus ancestros Honrando a mis ancestros Y bueno Mi madre me dijo ¿Por qué Traes chingaderas A esta casa? Ya no traigas Más chingaderas Es que no es la primera Vez que hago esto ¿No? No De todas las personas Bueno generalmente Familiares que han fallecido Como cosas Ok Entonces por ejemplo ¿Sin avisar? Sin avisar En cuanto a la caja No miento Ahorita ¿Cuántas traeré? Yo creo que traigo Unas Podríamos calcularle Unos Seis, siete cajas Unos Veinte kilos Más Más de veinte kilos Más, más, más Porque traigo una backpack De viaje Repleta Ajá Una Una maleta De ruedas Que también era De la difunta Repleta Y aparte Mi mochila De uso diario Repleta Y el tripié Y estamos listos Para aclararle Al mundo entero Que Lo que trajiste A esta mesa Es apenas Una pequeña porción De la Ahora Conocida Y reconocida Colección Elisa Leoror Traje Yo creo que Una tercera parte De las cosas Una tercera parte No podía traer más Por ejemplo Entre estas cosas Pondré la foto Más adelante La Remington La Remington La quedó Bianca Sí, no, no, no Pero creo que esa pesa Igual que todo esto Como cuarenta kilos Debe pesar un poco más ¿No? Pues es puro Hierro Y demás Y funcional Totalmente Sí, eso me contaba Nos contabas La semana pasada Entonces Pues sí Vamos a analizar No sé si la vida De esta mujer Pero podemos sacar Conclusiones Sacar conclusiones Rápidas No rápidas Pero bien sustentadas Pero analizaremos Cada uno de los De los objetos Que traigo Cada uno tiene Además de su historia Con respecto Es como justo Esta película De los juguetes Que cobran vida Toy Story Toy Story Pero ya a nivel octogenario No sé por qué Cuando tú lo describes Suena a una película De terror Es una película De terror No es Toy Story Eres tú Imagínate que Tus juguetes Cobran vida De pronto Es terrible Terrorífico Y más si ves Estos juguetes Imagínate que esto Cobra vida En estos momentos El maestro Nader Tiene entre las manos Un Un hermosísimo ¿Cómo lo podríamos describir? Pues un bebé Descabezado O semi-descabezado Que logra sostener La cabeza Vía un resortillo En bucle Que también Hasta donde puedo Intuirlo En algún momento Fue Una máquina De música Porque trae unos platillos Sí, sí, sí Y una pequeña Sirve la Sirve la No sé Pues se le están cayendo Las patas No, no creo que sirva Pero bueno Oh my god Está sufriendo muchísimo Oh Ya Benjamina mutilado He acabado de Desprender los pies No, ahorita se los Acomodamos Ahorita se los arreglamos Que es una de estas Maquinillas de latón Muy ingeniosa Por otro lado En fin Así es Esta mañana Pasaremos Ustedes lo pueden escuchar Es el sufrimiento Y la desesperación De un pobre juguete El sufrimiento eterno Que No logra Concretar El cuello Básicamente Historia de juguete Ahí está A ver Enseña a la cámara Esa muñeca Como de porcelana ¿Eso es porcelana, carnal? Es madera ¿Es madera? Wow Enseña a la cámara La cámara Ahí Mamá Ahorita que venía Ahorita que venía Para acá Guardando Las 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 Vean hasta el detalle En los Bueno La ropita El maestro El maestro El maestro Está Está Justamente Enseñando A la cámara Un Bebito También Hecho de madera Con las manos Con Pues que Las extremidades ¿Cómo se dice? Las extremidades Todas de madera Sí, pero Se puede mover O sea, no es una pieza sólida Flexibles Son flexibles Y trae un pequeño overol Y sus piecitos Decías que tienen detalles bonitos Bueno, en fin Estaremos hablando De toda esta No sé ni cómo describirlo Pues es que es Es muy bonito Y es muy desconcertante Y es muy duro también Porque Es una vida entera Querido amigo Sí Es una vida entera La que tenemos aquí en la mesa Una vida entera que Se fue a la basura Tal cual Literalmente Como Nos lo anuncia Mufasa Persiguiendo El ciclo sin fin Mufasa Ah El Rey León El Rey León Estamos haciendo creo que Un promocional gratuito a Disney No Tú dijiste Disney Pero antes dijimos Toy Story Y ahora Ah Pues es que Entonces vamos a Echarle carrilla a Disney Exactamente El Rey León es una copia De Simba O de Kimba De Kimba El León Blanco De Osamu Tezuka Si no me equivoca Entonces Si esto fue un robo atroz Lamentable De hecho Han hecho comparaciones De cuadro por cuadros Son idénticos Es lamentable Benjamín El poderío De la industria Estadounidense No Y ahora imagínate Disney es dueño De Star Wars Y del universo Marvel Nada más Y nada menos A mí ya me asquea eso De los superhéroes No debiera No debiera Por lo menos En el formato cinematográfico Si Ya la pasé muy bien Ya la pasé muy bien Si Entrégate amigo Entrégate 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 al guapo Aún no te siento Entrégate a A los personajes De Star Wars Que te Ultrajaran Multitudinariamente En la calle Ben Grimm Hulk Y Jogger Y Joggernaut Joggernaut En fin En fin Pues si Tenemos una Una larga vida Aquí en cabina En la mesa Y estaremos justamente Diseccionando Esta misma mesa Este mismo Paseo Que vamos a compartir Esta mañana Por todos los objetos Y los extraños Descubrimientos Del maestro Nader En la basura Y el día de hoy Conoceremos Yo creo que A profundidad A la señora Elisa Leonor Y no vamos a decir Su apellido Para evitarnos Persecuciones familiares Y mucho menos Su dirección Aunque Aunque pues Asumimos que la familia Es culera Y tiró toda la basura Obviamente no les daría Absolutamente nada Si claro Entonces Están Está bien Protegida contigo Esta colección Querido amigo Lo está Sin duda ¿Tú tienes más colecciones De muertos? Si Déjame te pregunto rápido Tengo de una tía Muchísimas cosas De una tía Cosas que le he robado A mi papá No me ha dado O sea no está muerto Mi padre Eres el único hijo De tu padre Si Soy el único hijo Ah pues eres el heredero El heredero El del fin Pero mi papá Tiene un problema Es acumulador Es acumulador Y aparte es Avaro Tacaño Ah ya 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 Por ejemplo No te miento Cuando digo esto Llegó a tener Fácil yo creo que Cinco mil viniles En su casa Cinco mil El EP Eso no habla De una persona tacaña Entonces No Pero es para él No presta No da No da Es un acumulador Y es un scratch De sus cosas Y aparte por ejemplo No es para escucharlos Ajá O sea los compraba Para tenerlos Había LPs Que tenían todavía Disco Sorba Te acuerdas de Disco Sorba No para nada La tienda Disco Sorba Conocen Plaza Inn El lugar más fascinante Sobre la faz de la tierra Plaza Inn El que está sobre Insurgentes ¿No? Sí claro En la colonia Bueno en San Ángel Sí Altavista Tenía LPs Que todavía tenían El plástico Ajá La etiqueta Y sin abrir Sí claro Ese es un clásico Entonces yo Cada vez que iba a su casa Porque mi padre vive En Valle de Bravo Ajá Llevaba una maleta extra Ajá Entonces siempre saca El robo hormiga le llaman Sí claro Uno por aquí Otro por acá Ajá Un libro por acá Ah porque con los libros Es lo mismo Es como Es como viniles Libros Eh Y qué más podría Como pequeñas piezas decorativas Ah ok Entonces ven para acá Ven para acá Ajá Tú por acuya Ajá Y vámonos Y así cada vez que iba O sea no es que ¿Tienes madrastra? No ¿No? No 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 Afortunadamente no Ah mira Sí porque eso podría ser algo Que le incomodara muchísimo A una madrastra Sí 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 No 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 Afortunadamente O sea Estamos diciendo Estamos básica Estás básicamente escribiendo Que estás Pues haciéndote tus posesiones Un poquito adelantadas Y por ejemplo Ocurre también por ejemplo Con fotografías Ajá Él tenía esta obsesión De sacar fotografías Siempre Siempre cargada su cámara Eh De cuando yo era niño Antes de que mis padres Se divorciaran Ajá Y empezó a sacar fotos Y fotos Y fotos Pero nunca me dejaba verlas Ajá Yo le preguntaba ¿Por qué? Porque me desacomodas todo Ah También es medio obsesivo Compulsivo Ya 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 Entonces también tenía que hacer esto Con mis propias fotos Ajá claro Por ejemplo ¿No? Tanto en diapositivas Como en impresas Ajá Entonces no es que Quiera robarle Es que tomo cosas Porque si no Y que ocurrió por ejemplo Remató los discos Benjamín ¿What? Vendió como Todo por lote Porque cuando Cuando descubrió Eh Que existía internet Y se podía descargar música Ajá Compulsivamente empezó a Quemar discos Ajá Con recopilaciones Claro Entonces dijo Ah estos ya no sirven Los voy a vender Y los vendió Los vendió Vendió como mil Dos mil viniles Si no hubiera hecho Este proceso Que realicé por varios años Eso se hubiera perdido Por completo Si O sea La historia Una vez más Te dio la razón Querido amigo Que El EP es de Kraftwerk Originales alemanes Wow Y los tienes tú Si por supuesto Maestro querido Entonces Así es Me gusta Me gusta No tanto por historiador Más bien esto sería No como historiador Ni como arqueólogo Es más bien como anticuario Ajá Si 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 Dotes de anticuario Si tienes Si tienes algo de anticuario Querido amigo ¿Puedo ayudarle? ¿Qué está buscando señorita? Un moguay Dijo un moguay Listo señoras y señores Acompáñenos de aquí Hasta el mediodía Para conocer a la señora Elisa Leonor Aguilera Ya hay Bueno no dije todo No dije todo En la señora Elisa Leonor Vamos a recorrer juntos La colección Elisa Leonor De el señor Nader Una colección Rescatada de la basura Rica Muy espectacular De muchísimas partes del mundo Aparentemente E iremos Conociendo cada uno De estos objetos Describiéndolos Y Nader nos irá dando Ciertos contextos Me imagino Con respecto a Estos objetos De donde pudieron Haber venido De cuando serán Cual podría llegar A ser su valor Me imagino No sé Yo no puedo calcular Ese tipo de cosas Pero hay gente Que a eso se dedica ¿No? O por lo menos A eso se dedica También el History Channel Ahora Por extraño que suene Y Esto es 9FM Y extraterrestres Y civilizaciones Extraterrestres No se vea a ningún lado Esto es 9FM Todo menos miedo Querido amigo Enciende El radio De Elisa Es literal De bulbos ¿Verdad? Veo luz Detrás de La luz Al final Del camino La luz Al fondo De La maquinilla A ver Súbele fuerte ¿Eso es lo máximo Que llega? No A ver Súbele lo máximo Son las 9.55 Más Déjalo como en un pequeño Suspirillo Bájale 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 más Así hasta que Quedes como un Ahí está Wow Suena fuerte Es potente Es potente Es potente ¿Por dónde vamos a empezar Querido amigo? Por este chiquitín Por el chiquitín Es marca Philips Ajá Y por más que lo busqué El catálogo De Philips Es impresionantemente amplio Es enorme Bájale un poquito más El radio Es imposible Yo creo que Lo que me enteré Es que además de la Philips Que la central Es obviamente Ah no la apagues Es una empresa holandesa Philips Fundada en Eindhoven En Holanda Ajá En Si no me equivoco A finales del 19 Y de hecho sabías que El fundador de El fundador de Philips El señor Philips El señor Philips Es primo Eh De en primer grado De Karl Marx ¿What? Sí Es primo hermano de Karl Marx Sí la La madre de Marx Si no me equivoco Es prima De este señor No Judíos Holandeses De finales del 19 En serio Ajá En serio Qué locura Uf Qué locura Es un rolón eh Súbele Súbele No Pararé Tiene unos de los versos Más bellos de esta De la historia De la música mexicana ¿Qué estamos escuchando? No volveré amigo Es que no No volveré Ajá Increíble canción Híjole Qué bonita Movería La cámara Ajá Me refiero a la cámara Del 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 celular Escucha Escucha estos Hermosísimos versos Querido amigo Dime En el tren De la ausencia Me voy Mi boleto No tiene regreso Lo que tengas De mí te lo doy Pero no te devuelvo Tus besos Ay 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 Escucha Es que este es hermoso Gotas de agua Que el sol resecó Borracheras Que no terminamos Fuimos nubes Que el viento apartó Ay maestro Y en el torito acabamos No pararé hasta que mi llanto Haya formado un arroyo de olvido Anegado Donde yo tu recuerdo Ahogaré Maestros Ya siento la presencia Muy clara De doña Elisa Sin duda alguna Ahora si Bájale tantito Regresemos Philips Entonces Esta maquinita Es un modelo Philips De que año calculas Que sea el modelo Este Mediados de los cincuenta Mediados de los cincuenta Si Solo tiene Es Solo tiene una bocina Ajá Es de bulbos Obviamente De transistores Ajá Y curiosamente Bueno Obviamente Solo capta A M Ajá Amplitud modulada De hecho El FM Se empieza a extender Por el mundo Hasta los sesentas Ya se usaba desde antes Pero era muy raro La gente solo utilizaba M El problema De este De este modelo Y creo que De todos los modelos Philips Es que además De la De la Digamos De la compañía principal Hay como filiales En cada país Y cada país Por ejemplo Philips México Sacó sus propios modelos Entonces Por eso es tan difícil Encontrar el modelo Pero Por lo que Pude investigar Ajá Es de baquelita La baquelita Fue como El primer Como polímero Como el primer Plástico Que sacaron La estructura Sí De hecho No es como madera Es como un plástico Es como un plástico Pero muy sólido Medio flexible Pero muy sólido Y fue como el primer Plástico Que se popularizó A nivel mundial Que iba a suplantar A latón Y a la madera Ajá Como los productos Para hacer prácticamente Todo Ajá Principalmente Este yo leía Este Creo que este radio Benjamín Ajá Es fruto de la unión Incestuosa Entre una radio Y un tostador Ok Si te das cuenta Es como un tostador Hubo un extraño romance En las oficinas Philips Amasiato Entre un tostador Y una radio Ajá 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 Y así nació Esta Hermosa maquinilla Sí ¿Qué más nos puedes decir de ella? ¿Qué más te puedo decir de ella? Bueno, obviamente tiene este detalle Es que no la quiero mover Por no provocar Una explosión Sí, claro Pero tiene como un detalle Medio adecuado De frente Ajá A ver, descuíbelo Pues es Tiene como M's Ajá Una W y una M Y se juntan Y hacen una especie de patrón Ajá Que engalana El ambiente Donde se escucha este lindo aparato Es muy hermoso Es muy hermoso Es muy, muy hermoso Y está totalmente funcional Yo cuando Esto A ver, por cierto Creo que tenemos que Que explicar Porque tal vez Existan personas radioescuchas Ajá Que no sepan la historia De esto Queridos amigos Que nos acompañan Ajá Sí, sí, sí Bueno Ahí va la historia Ajá Donde yo vivo Donde tienen su casa Ajá Obviamente Si no los conozco No los voy a dejar entrar Ay, no seas así, hombre Eh Siempre suelen tirar cosas, ¿no? Bueno Obviamente la gente Se deshace siempre de cosas Claro Pero Como vivimos en un condominio Vertical Ajá De cerca de No sé Creo que son 40 edificios Ajá Generalmente Echan cosas Siempre echan Por ejemplo Muebles Ajá Tú generalmente Cuando echas muebles La gente lo hace en la noche ¿Por qué? Porque el camión de la basura Te cobra siempre Ajá Si tú echas cascajo Muebles, cosas así Para que se lo oyen Te cobran una cuota Siempre Ajá Pues yo siempre en las noches Bueno, voy a tirar la basura Y siempre me encontraba con cosas Por ejemplo Utilizamos mucho El pallet ¿Qué es el pallet? El pallet son esas como Tarimas de madera Que son como 3 o 4 Entrelazadas Que de hecho puedes construir algo Ajá Ya, ya, ya El pallet El otro día por ejemplo También encontramos No te miento Yo creo que 50 kilogramos de madera En perfectas condiciones 50 kilogramos Es un Bueno, de madera no es tanto ¿No? Y para el huerto Que tenemos Pues es ideal, ¿no? Porque encontramos una cama Una base de una cama Y la reutilizamos No para dormir Sino para sembrar Una cama para sembrar La volteas Le engrapas El papel este Llenas de tierra La impermeabilizas Con algunos métodos Y ya la puedes utilizar Pero bueno Cierto día Que será hace como un mes Salgo a tirar la basura A las 12 de la noche Ajá Y de pronto veo Que hay muchas cajas Y digo, bueno Eh Como que A veces me tengo que resistir Ajá Porque tengo como esta Compulsión De hecho, si voy a tu casa Si algún día me invitas a tu casa Ok Si veo que tienes cajas O cosas que vas a tirar Ah, ya me habías contado Tengo esa necesidad De husmear Como un tejón Si no, si eso no Si no hay nada Que tenga que husmear Ajá Y me pueda quedar Generalmente voy a clasificar Tus cosas Ajá Por ejemplo Tienes viniles Bueno Te los voy a acomodar De acuerdo al género Al año Al país Al artista Tienes un toque O libros Incontrolable Entonces Si, si, si Me encanta Me encanta Pero bueno Lo disfrutas profundamente Profundamente Entonces Voy a ir haciendo pausas También Ajá Por ejemplo Podemos ver estos lindos cucharones Si A ver A ver Es que belleza Son dos cucharones De madera Con Con Pinturas Pintados a mano Sin duda Pintados a mano Dirías tú Si, claro Y de donde los ubicas O que Alguien dijo Cuando los mostré Por primera vez en twitter Me dijeron que eran de Michoacán Que le veía un Algo michoacanesco Ajá Yo no sé Benjamín No lo sé Porque Debido a que hay objetos De varias partes del mundo Puede ser que sean De otras latitudes Eslavos Yo lo veo Con Justo No sé De Europa del Este De la Rusia profunda No lo sé Ajá Pero bueno También puede ser Michoacano Claro Es más fabricado aquí En Iztacalco No lo sabemos Sí, claro Pero es un material Pues bueno Obviamente no son para utilizarse Ah, ¿no? No, pues no lo vas a meter a la olla ¿Por qué no? Uno, porque es de madera Ajá Y dos, porque trae pintura Pero hemos visto muchas películas Donde la gente come Sopas que se ven muy ricas Con Con cucharitas de madera Precisamente en Rusia Y en los países escandinavos Por ejemplo Sí, sí, sí Creo que son meramente decorativos Ajá Y para eso los voy a usar Para decorar mi cocina Para decorar tu cocina Sí, junto a mi radio tostadora Ahí está Así es Ustedes no los ven Pero sí tienen un detalle Que no se ve tanto Por lo menos Eh Del día a día Y es que están pintados de negro Están pintados de negro Y sobre el negro Hay una serie de flores Multicolores Que se van extendiendo De mango A cuchara tal cual A la cuenquita ¿Cómo se llamará? ¿Cuáles serán las partes de una cuchara? Pues el Ahora enséñalo a esta Acuérdate que Que después El video de YouTube Va a ser muy importante Uy, vámonos La tecnología Ay, la tecnología Dos brazos Eh No sé ¿Cuál es la parte de la cuchara? Supongo que este es el No sé ¿Cómo le llamarías tú? ¿La pancita? La barriga de la cuchara La barriga de la cuchara Y el brazo El brazo Exactamente Y muy ergonómico ¿Te gustan estas piezas? Sin duda Que sean negras me encantó Sí, sí Es un gran detalle ¿Por qué sabes por qué, Benjamín? Porque últimamente yo no tengo Pero La pintura se ve golpeada Se ve golpeada Sí deben tener unos ¿Qué? ¿Cincuenta años? ¿Cuarenta? Yo le echo que sí Si no es que más Se puso muy de modo Buena madera Últimamente Buena madera Se puso de modo últimamente Por ejemplo El peltre Claro Oye ¿Te late si Lo que me vayas pasando Que ya descartaste de la plática Lo voy poniendo aquí abajo? Sí Para que no regresemos Benjamín se está poniendo nervioso Por la cantidad de objetos Que hay Sí, es muchísimo Bueno Acabo de contar la historia rápido Ajá Entonces Ese día salgo en la noche Y me doy cuenta Que está lleno de cajas Ajá Y bolsas Ajá Se empiezo a abrirlas Me encuentro con libros Me encuentro con álbumes fotográficos Los vamos a ver Con cajitas Con muñecos Claro No pudimos Me da mucha pena decirlo Pero no pudimos rescatar todo Ajá Porque eran realmente Yo creo que medio departamento Si no es que más Lo primero que salvamos Fue la máquina de escribir Que no la traigo Por cierto Una Remington Sí, claro Creo que es de hace 70 años Tengo una foto por ahí Muy espectacular Tengo una foto Sí Y no la pudimos rescatar Digo Esas sí las rescatamos Pero por ejemplo Muchas carpetas Tejidas Telas Ajá Ajá Todo eso no lo Toallas O sea Toda la vida de esta mujer La tiraron a la basura Hijos Yo creo Hay dos posibilidades Creo yo Tal vez no tenía Ni herederos Ni familiares Sí, yo creo que el de ¿Cómo se llama esto? Cuando quedó un departamento Tal vez era una persona horrenda Es lo que hemos pensado Elisa Leonor Tal vez era una persona Súper horrenda Tenía esclavizados niños Y por eso Estos juguetes Tal vez son de esos niños Ajá Tan profundamente Que dijeron No queremos tener Nunca nada más Cercano De ella Pero tontos también Porque sabemos que era bruja Y entonces ahora en tu casa Hay una presencia Es lo que yo digo O más bien En la casa de tu mamá En donde no vives Cada objeto es una maldición Le fuiste a regalar una Madre te traigo una maldición Madre te traigo una maldición Tú me has dado tanto en esta vida Yo te traigo una maldición A una presencia Maligna Llena de hambre De venganza Con un vestido negro Entonces un día voy a entrar Al cuarto y todo Estar flotando ¡Ah! ¡Christian! Te dije que lo trajeras ¡Mierda! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Ayúdame! Así habla tu mamá No, así habla el espíritu Que me posee a mi madre ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Ayúdame! Entonces Y entonces Rescataste la Remington Rescaté la Remington Y son tontos Porque estas personas Que tiraron esto No sabían que esta Remington Cuesta más o menos Ocho mil pesos Por ejemplo Lo que vamos a Esto no sé cuánto Este según yo Puede llegar a costar Unos dos mil pesos Pues con una buena Remosada No lo dudes Sí No lo dudes Y el que traigo aquí Este bebé Que está aquí El Cometa Lo vamos a enseñar al rato El Cometa Creo que cuesta como Tres mil Cuatro mil pesos Podría ser Pero bueno Si tienen alguna pregunta Majestic Majestic Es mexicano Por cierto Este creo que también es mexicano Pero es que se le borró La nota de procedencia La nota Del número Del serial Del modelo Entonces por eso No pude verificar Que es Pero bueno Vamos a continuar A ver Nuevo objeto ¿Qué tenemos ahí? Tenemos a la pareja Slava Una pareja Slava Son dos muñequitos Ahorita ustedes Lo pueden ver En la transmisión De Twitter Si están viendo Twitter Si no Lo van a ver En unos momentos En el video A ver ahora Pasa al video De YouTube De YouTube Ahí está La pareja Slava Podemos llamarle Vania Vania Y Colia No Y Colia Vania y Colia Vania y Colia Y son tal cual Dos pequeñas figuras Una de ellas Femenina El otro masculino Ella con Trenza Él con Su muy distintivo Sombrero turco ¿Cómo se llama Este sombrero? El de Cosaco El sombrero de Cosaco El sombrero de Cosaco Vestidos Pues tradicionalmente ¿De qué material Están hechos Esos juguetitos Esto es plástico 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 La tela está Medio despintada Yo me puse Benjamín A revisar De dónde Podían proceder Oye sin duda Son soviéticos Pero de qué parte De la Unión Soviética Y por el tipo De atuendo O sorpresa No son rusos No son rusos Son bielorrusos Bielorrusos Probablemente esta mujer Viajó a Minsk O tal vez En un kiosco Moscovita Pues encontró De toda la Unión Soviética Y decidió comprar A Bania Y a Kolja Bania y Kolja Seguramente Comprados Directamente Ahí en Bielorrusia Dirías tú Yo creo que más bien Moscú Yo no creo que Nadie va a Bielorrusia Nadie va a Bielorrusia ¿Qué va a Minsk? No sé Ni siquiera en la actualidad Un inquieto O sea vas a ¿Tú no irías a Minsk? Sí Ni siquiera tú irías a Minsk Yo recuerdo No yo iría al Cáucaso Al Cáucaso Pero no creo que alguien Se aviente al Cáucaso Iría hacia Central Iría a Siberia Iría a Vila de Vostok Pero no sé Pero bueno Me gustó que encontrara La pareja De hecho esta Traía una ¿Cómo de qué año Calculas que podría ser Esta producción? Estos finales De los 70s 80s Ah o sea La Unión Soviética Aún existía Probablemente del periodo De Yuri Andropov O este Constantin Chernenko O Gorbachev Uno de esos Pero bueno Son adorables Y por lo menos Están juntos Incluso Se ve ya Desteñido un poco Por el sol El pantalón Por lo menos De Colia Sí Se ve Muy golpeado Por los Por lo Por el Por el ambiente Cabe señalar Que todos estos objetos Tienen un particular aroma A humedad Es verdad Tal vez acabo de inhalar Algo que ha de matarme A la Algún Algún hongo A la distancia Algún hongo Ah y puedes quitarle El sombrerito Cosaco Así es Ah Qué hermoso Colia Pásame a Vania Disolvieron la Unión Soviética Pero esta pareja Sigue junta A pesar de toda la adversidad A pesar Sobrevivieron a Yeltsin Y ahorita Afortunadamente Con Vladimir Vladimirovich Putin Pues llevan una vida nueva ¿No? Así es Queridos amigos Entonces Eh Este es otro Vamos con lo ruso ¿No? Por ejemplo No es que Hoy me relajo Se paró el Eh No sé por qué Se paró Entonces podríamos Podríamos calcular Rapidísimo Que la señora Elisa Ajá Viajó a la Unión Soviética Por ahí de Finales de los setentas Principios de los ochentas Eh Vamos a ver eso ahorita Ah Tengo el boleto ¿Tienes el boleto de avión? Del señor Elisa Ahí está señoras y señores Eh ¿Ya les quitaste la ropa? No 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 llego a ese nivel de No No me interesa analizar sus Sus intimidades No me atrevería tampoco a hacerlo Porque se ve que puede romperse Puede romperse Bueno Pues démosle descanso a Bania y Kolia Dos pequeñas figurinas Que seguramente fueron producidas en la Unión Soviética Ajá Y que describen muy claramente Tiene calzoncitos güey ¿Sí? ¿Ya viste? ¿No? Sí Tiene calzoncitos Bueno es que el pudor Lo vamos a tener que hacer querido amigo Porque tienes que ver sus calzoncitos Porque están pensados muy claramente Para que sean calzones ¿Tiene ropa interior? Tiene ropa interior Curioso La Unión Soviética No se les escapa nada A la vanguardia A la vanguardia A la vanguardia siempre Y bueno Dos figurines folclóricas Que seguramente representan a personajes De Bielo, Rusia Allá por los setentas y los ochentas En sus trajes tradicionales ¿Qué más? ¿Qué más? Es que se detuvo la transmisión de Twitter ¿O tú puedes ver si seguimos transmitiendo? Eh Si ya le moviste ahí Seguramente ya no Sí en directo querido amigo ¿Me estás viendo? Sí Yo no me veo Como que se friseó Se friseó en tu celular Pero se sigue transmitiendo En directo Entonces A ver Voy a esperar Bueno sigamos Eh Nos encontramos por ejemplo Con este bello muñeco Este se ve que sí es muy antiguo Yo no veo que están viendo Pero más o menos lo voy a poner ahí Porque se quedó friseado Mmm Ah Me suena que ¿O puedo reiniciar la transmisión? Sí Hazlo de una vez A ver lo voy a hacer Permítame Yo mientras le voy pasando Las redes sociales 62748323 Arroba 9FM Guión Bajo radio Arroba playlist 9FM Por si quieren checar toda la música que estamos programando Y Facebook 9FM Guión radio También nos pueden ubicar vía diagonal Todo menos miedo Ahí están los medios de comunicación Mis queridos amigos Pónganse en contacto Estamos muy al pendiente de todo lo que nos quieran decir esta mañana aquí en su 9FM de confianza Y queridos amigos recuerden es jueves jueves de invasiones con el señor Christian Nader y el día de hoy estamos visitando conociendo y sobre todo perdiéndonos en los extraños y muy muy complejos caminos de la vida de la señora Elisa Leonor Voy En la mesa de 9FM justamente tenemos toda la colección Elisa Leonor Nader Conocida en estos momentos ya como la colección Elisa Leonor Nader Y ¿Qué más mi querido amigo? Ya vamos Deja que se empiece a transmitir Ahí está Estamos transmitir en En directo En directo Ahí está Dice por acá Justo Maya Is in the house Nuestra queridísima Darling Nos avisa que si se detuvo la transmisión de Twitter Estamos comenzando una nueva Todos al tiro Ya estoy en directo Y arroben a Estamos en directo ¿Arrobaste a 9FM? No es que no sé cómo hacerlo No 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 Ya deja de buscarle Deja de buscarle Listo Estamos en directo Y querido amigo Pero tú puedes retuitear la transmisión Lo he hecho en este instante Vamos con este muñeco Que su cabeza es extrem... Es medio hidrocefálico Porque su cabeza pesa... Pesa muchísimo Es un juguete súper desconcertante Es madera Lo voy a bajar tantito Para escuchar la madera Bájale Así hasta que nada más escuche un poquitito Si quieres Ahí es todo Ahí está Listo señoras y señores Estamos viendo a un juguete de madera Muy extraño Ahora enséñalo A ver pásamelo Yo lo enseño a la otra cámara Y mientras venos platicando ¿Qué es esto? Bueno Recuerden Esto Estoy seguro Por las chapitas Por el tipo de diseño Por la ropa que trae Esto es de los 30's, 40's Sin duda No cabe duda Antes de que en México Pegara por completo el plástico Recuerden que en plástico Bueno Los plásticos Porque son muchos tipos Empiezan a triunfar en el mundo A partir de la posguerra De la segunda guerra mundial Entonces Yo creo que esto Tiene el torso articulado Sí, sí, sí Nunca había visto esto Es muy fino Sí La ropita también Creo que es de lana El overol es de lana Se siente el anudo Sí Es un bebé el anudo Y no tiene pies No, al parecer fueron mutilados Fueron mutilados Esto es como pieza de asesino seriano No sabemos si esto sea un acto de brujería Por ejemplo O algo similar Pero bueno Pero sabemos que la mamá de Nader Va a vivir las consecuencias Ah, sí Es que por si no lo escucharon Todo esto lo estoy acumulando En la casa de mi madre Ajá, la colección Leonorelisa Nader Está siendo resguardada En la casa materna De los Nader De la señora Cataño ¿La señora qué? Cataño ¿Así se llama? ¿Se llama Cataño? ¿No sabes que me pidaba Cataño? No Mi apellido es Saeed Nader Cataño Cataño es el materno Bienvenido a mi mundo Cristian Nader No, espera, espera Tú te llamas Cristian Saeed Nader ¿No? Creo que se volvió a frisear esta porquería Ok Si estás conectado al Wi-Fi de aquí Sí, por supuesto Crees que tengo los recursos para Pues si quieres trata una vez más Mi querido amigo Y si no, vía fotos Ajá Y también Ya cuando llegue el video El mero video Pues la gente podrá apreciar Con muchísima claridad Que tenemos entre las manos El detalle de la ropa Es muy espectacular Sí, sí, sí Es impresionante Tiene mangas Tiene Eh Tiene Toda la Mamá 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 Pues les puedo decir Uno Que es de los treintas, cuarentas Ajá Dos, que es muy fina Ajá No sé si se ha hecho en México No es cargado en su tronco Para ver si hay alguna firma Generalmente hay alguna marca Que denota la procedencia Ajá Pero bueno Obviamente tiene la carita De hecho se le nota Que tiene medio cuarteaduras Muy leves Pero se le nota Ajá Está pintado a mano Bueno, no a mano ¿Sabes cómo pintan esto? Con un pequeño aerosolito Con un aerógrafo, ¿no? Ajá Justo Entonces Era la época en que los jueces Todavía eran de latón Por ejemplo, ¿no? Ajá Y de madera Bueno, pasemos al siguiente objeto ¿Y de dónde dices que es? Yo no sé si sea mexicano Yo no Tampoco sabría A mí me suena más gringo, fíjate Está muy caucasoide O producido en los United States Sí Vamos a iniciar una tercera transmisión Vamos a tratar Mientras tanto Capturar Tú elige una pieza mientras Yo ¿Sabes cuál me gustaría? ¿Cuál? Que le diéramos Una buena revisada A esta caja como de herramientas roja Que tienes a tu extremo derecho Ok No sé qué sea Vamos a ver Podría ser un instrumento musical Podría ser Un embogtiquín tal vez Pero veo una etiquetilla ahí Que Que Justamente Ay Justamente concluye La caja Es como de latón O de plomo O de algo por el estilo Y listo Miren Yo estoy en directo Otra vez Otra vez ¿La pueden ver? Es una caja Es un baúl de herramientas Bueno, una caja de herramientas Ajá ¿Qué dice? Y un pañuelo Usado ¿Usado? De tela O sea, si quisiéramos clonar a la señora Probablemente Elisa Leonor O hacer el ritual Con la sangre No Bueno A ver, lo voy a poner de lejos Para que lo vean Es pesadísimo Pero es hermosísimo Ajá Te voy a decir lo que dice ¿Qué dice la etiqueta? Vamos a ponerle la otra cámara Ajá Sí Dice Es una caja producida en los Estados Unidos En los Estados Unidos ¿Y qué? ¿Habrá sido una caja que se compraba simplemente para guardar cosas o habrá tenido algo adentro? Lo revisé Ajá Revisé la marca A ver, cuéntanos La marca todavía existe ¿Todavía existí? Empezó en Buffalo, Nueva York Ajá Pero terminó en Minnesota Ajá Y esta línea Fue muy popular en Estados Unidos Esta Una gemela la venden en Estados Unidos ¿En serio? Sí, sí, sí La venden creo que a 21 dólares ¿Siguen siendo Utensilios de trabajador Sí, sí, sí Del día a día Pero por supuesto este producto ya lo consideran vintage Ajá, claro Lo voy a mostrar ¿El interior? Sí Tiene diferentes compartimentos para guardar cosas Hay un pañuelo Hay un pañuelo Disfruta profundamente Hay algo en ti Un fetiche Oscuro y fetichista Que disfrutó muchísimo El hecho de que tenga un Un pañuelo, ¿verdad? Miren Es el pañuelo de la señora La señora Leonor ¿Tiene maquillaje o es óxido? Es óxido Espero que sea Sí Que sea maquillaje o óxido Pero bueno, vamos a ver qué hay en el interior ¿Qué hay en el interior de esta cajita? Por ejemplo, antes de pasar al interior ¿Tiene un compartimento en la...? Sí, pero no tiene nada Ya lo revisé Ah, ok Pero sí se puede abrir ¿Se puede abrir? Pero no quiero forzarlo Ah, ya Tiene un compartimento en la tapa, digamos Sí Pero bueno, vamos a mostrar Mira qué estúpido soy Acabo de echarle ceniza a mi café Así pasa, Ben Así pasa Yo me he bebido refresco con ceniza ¿Y sabes qué? Lo seguiré tomando Porque apenas fue una pequeña probadita de ceniza Vamos a ver Yo, mira Yo empecé a meter cosas aquí Porque realmente no miento Yo creo que son 30 cajas Ajá Más o menos Pero bueno, a ver Primero El fundamental rosario Un rosario Un rosario De ese rosario ¿Qué nos puedes decir? Pues es el rosario más típico Obviamente tiene una cruz de plata Ajá Un crucifijo Y lo pueden ver Bueno, si es de plata No puede ser de hierro Sí Digo ¿Qué te parece? Cuidado, eh Porque puede haber sido utilizado para el exorcismo Para un exorcismo Es como el kit fundamental para ir a misa, ¿no? Recuerdo de la primera comunión del niño Andrés Villanueva Su padre, René Yáñez No dice la fe Ah, sí Recibió por primera vez la Sagrada Eucaristía En el convento de las reverendas Madres Capuchinas El día 11 de septiembre 11 de septiembre Una fecha clave Ajá, claro De 1960 De 1960 De 1960 Sí, aquí está ¿Qué lo que era, amigo? Es el señor Yáñez Que podemos asumir Es El Escucha, espera Podría ser el sobrino de doña Elisa Escuchen Ajá Dice Vean este Recuerdo de la primera comunión De los niños María de la Luz René Y Salvador Yáñez Efectuada el 23 de junio De 1933 En el Sagrado En el Sagrario Metropolitano O sea, en la Catedral México, junio de 1933 Del 33 En ese año nació mi padre, amigo Sí Tu padre Ah, tu padre es más añejo que el mío Sí Yo pensé que el mío era añejo No, 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 es añejo El mío nació en el 38 Somos hijos de Meco viejo Diría un amigo mío Senectud Ajá, exactamente Ok Seguimos Bueno, creo que son de puras primeras comuniones Puras ¿Cómo se llaman esas tarjetitas? Pues son Pues como Recuerdos Sí Son para Para quien en estos momentos Solo esté escuchando la transmisión Es como una Colección de Recuerditos de primeras comuniones Impresos seguramente en serigrafía Algunos de estos Tienen una edad de Ya más de 80 años Pero para que se Mira, qué bonita calidad de impresión Mira, por ejemplo, este dice Nuestra señora de Loreto Patrona general de la aviación Abogada en el parto Para proporcionar casa Y para solucionar Dificultades en el hogar Y trae escrito con lápiz Tajín 191 Ajá Supongo que es Narvarte No se me ocurre otra Otra colonia Marta Yáñez G Tuvo la dicha De acercarse Por vez primera A recibir El pan Eucarístico El día 27 de marzo De 1942 Marta Yáñez Debe ser la hermana No No, no, no Debe ser Que prima Prima de Podría ser prima De la señora Elisa Leonor Pero aquí trae todo el kit Por supuesto, ¿no? Ajá Que son Son Imágenes Imágenes El poder de la imagen Del efigie Son Pequeña Eh Reportes de periódico Podríamos asumir Que la señora Elisa Leonor Era una buena católica mexicana Sí, probablemente Sin duda Trae pequeños objetos Ajá No sé cómo se le pueda considerar Glorifica mi alma Al Señor Y mi espíritu Se llena de gozo ¡Glorífícame! La bondad de Dios Mi salvador ¡Glorífícame! Es como grito De calle De sótano De sadomasoquistas Exacto Entonces ¡Glorífícame! Este baúl es como Bueno Si se dan cuenta Mencioné que era de herramientas Ajá Pero guardé herramientas Para la salvación Ajá Herramientas espirituales Lo vuelvo a mostrar Ajá Al amable público Es muy fino Trae el comportamiento Bueno, yo tengo de hecho Uno parecido Ajá Pero no es tan, digamos Tan Ergonómico Porque es medio redondeado Sí Como los coches de esa época Ajá Y tiene un compartimento Y lo sacan y se encuentran Sí, es como un pequeño Cadillac Sí, un Cad Es como un pequeño Cadillac Enséñalo a YouTube Ahí está, señoras y señores Si lo están viendo Enseña el interior El No, no, no El artilugio ese para guardar Me imagino Piezas más delicadas De herramienta Es que no lo puedo ver No, no, no La bandeja La bandeja Ah, esto Sí, claro Está increíble Lo está Diseño industrial, maestro Y si lo buscan Del que estaba pensado Para durar toda la vida Y si lo buscan En estos sitios eBay y eso Ajá Venden Creo que hay dos en existencia ¿En serio? ¿Y a cuánto los venden? Creo que está a 20, 21 pesos Ah, ahí está Pesos, dólares Ah, ahí está ¿Lo puedes poner por allá, por favor? Sí, sí, sí Bueno, siguiente objeto Este abanico Un abanico negro Hoy ando muy Karl Lagerfer Porque me relamí Ajá Tú dirías comprado en China Vamos a explicar por qué Ok Ok, perfecto ¿Y para qué es un abanico? Pues para dar aire, ¿no? Sí, básicamente O para luchar O para luchar En una pequeña villa Pero tiene que ser de metal Y sirve para decapitar Ajá Ancianos Exactamente Cuando se enfrenta el anciano Ajá Contra la mujer joven Que es discípula del rival del anciano Exactamente Que este anciano mató Exactamente Con el clan de la mano ensangrentada Básicamente De Sichuan Sí Pero bueno Siguiente objeto Pero qué, qué, qué La ilustración La ilustración muestra, por ejemplo A ver, la voy a mostrar Ajá Uno, dos, tres, cuatro Cinco niños retosando Otro La otra cámara, maestro Ahí está ¿Qué muestra? ¿Qué muestra? No importa, no importa No te claves ¿Qué muestra? Ajá Cinco niños Cinco niños haciendo qué? Retosando ¿Qué hace un niño? Retosar Y estudiar Ah, no ¿No? ¿Qué muestra, Benjamín? Están Volando papalotes, amigo ¿Dónde está el papalote? A ver, muéstralo desde aquí Porque no lo veo Aquí está el papalote Ahí están los hilos Ah, es cierto Y los niños están Viendo los papalotes En el horizonte Entre dos colinas Es cierto Benjamín lo notó Yo no tengo un ojo tan avispado Ahí está Pero tal vez recuerden Bueno, me llega algo Una imagen ahorita Que es ¿Recuerdas cuando en San Jerónimo? ¿Qué tipo de papel será? ¿Como cartoncillo? Sí Sí, verdad Sí, pero sí es papel No es plástico Y es madera Madera muy fina Pintada en color negro Oye, esta es una cosa finísima Sí, es muy fino Porque son como Tiene restos de humedad, por cierto Pequeñas tiras de madera cortada finísimamente Que mantienen la estructura del abanico funcional Sí Pero nos ibas a decir algo de San Jerónimo Perdóname Ahorita que dijiste papalote ¿Te acuerdas antes de que construyeran el segundo piso? Y creo que finales de los ochentas Principios de los noventas Cuando a partir de San Ángel Sobre periférico Hasta San Jerónimo Está lleno de papalotes No ¿No recuerdas? No, no O tal vez exista algún televiso Bueno, alguna persona que nos esté viendo o escuchando Que recuerde que sobre periférico Aquí en la Ciudad de México A partir de San Ángel O sea, de las Sí, de San Ángel Hasta San Jerónimo Estaba lleno de papalotes La gente acostumbraba ir a volar sus papalotes ahí Ah, no, no, no recuerdo Y siempre se enredaban en los cables Es un recuerdo añejo Pero lo recuerdo bien, ¿no? ¿Sabes qué va a ser óptimo al rato? Cambiar la cámara, el tripié, para allá ¿Por qué? Porque así No tengo que andar así Y se ve absolutamente todo ¿O prefieres aquí? Yo creo que sí Sí, yo creo que sí Ah, faltó este Un cenicero Un cenicero Siempre es ideal ¿Tiene algún tipo de denominación? Nada Probablemente Probablemente haya sido tomado De una de las comilonas Posteriormente A un bautizo Primera comunión Boda O una celebración Mi hermano tiene una colección brutal Esas cosas Sí, claro Es fundamental Y por ejemplo ¿Sabes cuál ha sido una de las peores cosas que he hecho en mi vida? Una tía que falleció Bueno, ha hecho muchas, ¿no? Sí, me imagino Una tía que falleció Tenía su colección de cerillos Y mi madre también No te miento Sí, claro La cosa así Como En la casa En mi casa familiar Los guardan O los guardaban Como en grandes copas Como de coñac Parecido En este era como un florero Sí, sí, sí Bueno, cuando empecé a fumar ahí por los noventas Ajá Me los eché todos Los cerillos Cerillos de París De Viena De Grecia Qué miserable eres De Michoacán De Michoacán De cualquier lugar Ajá Y me los eché todos Ajá Pero bueno Vamos con el siguiente objeto A ver, siguiente objeto ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vamos a ver ¿Qué vas a elegir? Este que es aterrador Esta figurina Descalesada Hola, amiguitos Ajá Yo te cito, mi rey Ahí está Ahora enséñalo a YouTube Listo Por supuesto El pandero es fundamental Ajá Los címbalos Ahí está Señoras y señores ¿Qué nos puedes decir De esta figurina? A ver Vamos a analizar Parte por parte Ajá El interior El mecanismo Ajá El maquinismo Es de metal Ajá Obviamente Tiene los piecitos ¿Es de latón? Es de latón Pero la cabeza es de plástico La cabeza es de Sí, de plástico De algún tipo de plástico Como de este plástico gomoso ¿Qué será? ¿Como de los sesentas? Se ve que tuvo en algún momento un sombrerito Yo creo que si traía un sombrerito No sé si se lo tiré yo al traerlo para hacia acá No, creo que no, de hecho Pero bueno, aquí están los piecitos Y obviamente si ponías aquí Lo movías Iba tocando los panderos Y la cabeza quedaba así Ajá Pero sí es O sea, tiene un aire aterrador Ajá Yo creo que sí es de finales de los cincuenta, sesentas Ajá Sin duda Sí, sí, sí Por ahí, ¿verdad? Es muy bello Sí, sus zapatitos están muy bonitos Con los zapatitos de latón Una pieza única Ajá Pásamelo Te lo voy pasando ¿De dónde crees que sea? No es nacional, sin duda No, no es ¿Será gringo? Yo creo que es gringo Sí, más que nada Sí, más que nada por el tipo de vestimenta que trae la camisa cuadro Yo creo que es gringo De ropita Ajá Por su ropita lucidora No es tan fino como el de madera Que vimos hace rato, por ejemplo Ajá Pero bueno Vamos a ir acelerando el paso porque Vamos a abrir esta caja Ah, ok Esa caja Primero que Antes de abrirla La voy a mostrar Enséñala porque es una belleza ¿Qué tipo de caja es, querido amigo? Mira, esto es más ¿Qué tipo de De grabados tiene? Pues tiene unos Parece Vemos una pagoda Ajá No, de hecho dos Vemos dos pagodas Voy a mostrar a la otra cámara Dos pagodas a la distancia Sí Un árbol, un estanque Y algo que podría ser como Sí, es japonesa Es el monte Fuji Parece ser el monte Fuji Ajá Pero es muy artesanal Tiene unos detalles a los lados Como estas lámparas chinas Por abajo no trae nada Simplemente la base No trae el fabricante ¿Quién pudo haber sido? Lo arreglé Benjamín arregla el muñeco Pero no se preocupe En unos 10 segundos se le van a caer los pies otra vez Ahí está Pero lo importante va a ser Es lo que hay en el interior de la caja ¿Qué hay en el interior? ¿Qué guarda? Los colores están bien bonitos El rojo se mantiene Se mantiene A pesar de los años, ¿eh? Tengo que limpiarla Lo voy a ir abriendo Así, miren Ajá Pero no No es japonesa ni chica ¿No? Dice Virginia 1945 Ah Gringa No Yo no creo que sea el estado de Virginia Yo creo que Mira Vamos a El historiador Generalmente lo que hace la historia Tiene que tener imaginación Ajá El historiador Fundamental Forja y hace historias Ok Si pueden ver Virginia Es muy amateur la caja Yo creo que fue el regalo de un padre Ajá Agarró un pirógrafo Y la pintó Para su hija Eso creo yo Virginia Para su hija Virginia Probablemente Ah Tampoco se ve tan así Tan industrial Es artesanal Pero yo creo que familiar Ok Vamos a ver objeto por objeto Tiene una foto de Doña Elisa Vamos a llamarle Virginia Leonor Leonor No será No yo creo que es Se parece Doña Elisa Si claro Si Pues puede ser que si Puede ser Bueno aquí Es un portarretrato Es muy hermoso Con una fotografía En blanco y negro De una foto Que podría haberse tomado Que por ahí De los Cuarentas Cincuenta El tipo El corte de cabello Que trae Por el corte de cabello Podrías decirnos Si Y por la pose Por ejemplo El movimiento del cuello La forma en que fue tomada También Ya no es tan estático Como en los veintes Y en los diez Yo creo que es de los Evidentemente es una foto Para ser regalada Es una foto que se toma En un estudio Para ser regalada A mediados de los cuarentas Si Vamos a seguir Vamos a ver Que más joyas hay aquí Ajá Un abanico bebé Pequeño abanico bebé Así se podría llamar Tu banda de punk Pequeño abanico bebé Tu dirías que ese También es un abanico Bebé chino No lo se Pero Si tiene mucha Si tiene Es de madera Si tiene mucha bondita Tiene dibujados O pegados Dibujados A mano Una serie de flores Y una mariposa Todo sobre Una tela de muselina Seguramente Rojiza O rosa Muselina Muselina Las palabras de hoy son Baquelita Y muselina Les presento a mis hijas Muselina y Baquelita Las viudas Del veinticinco Ajá Mira tenemos también Por ejemplo Ajá El detalle curioso De la pluma de Banamex Pluma de Banamex Vintage Total Vintage Pero todavía no era City Banamex Ajá Era el viejo Banamex Cuando Banamex era Mexicano Absolutamente Sí Claro Sí 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 Tenemos también Ajá Hilo de acero Hilo de acero Se puede Tiene muchos usos Ajá Para coser alguna prenda Alguna bolsa Ajá Hasta juguetes Incluso Lo muestro Ahí está Tenemos también Una de mis piezas favoritas Ok De toda tu Colección El patito de madera Un patito de madera Ese patito de madera ¿Qué nos puedes decir de él? Es totalmente artesanal Está preciosísimo ¿De dónde es? Enséñalo a YouTube Sin duda es europeo ¿Sí? Sí Totalmente Seguro Mira Y hasta tiene el ojito Ah Fíjate Engastado Sí, sí, sí Claro Uy Está bien precioso Es verdad Es un patito verde Pintado a mano Muy evidentemente Pintado a mano Y tú dirías Que también fue Labrado a mano Yo creo que sí Tallado Tallado a mano Sí, sí, sin duda Wow Por ejemplo En esta caja Lo particular No es tanto No es tanto Lo que contiene Porque solo contiene Ajá Un botón Una caja blanca Con un botón Sí Eso no es lo importante Lo importante Es lo que dice la caja ¿Qué dice la caja? Dice A ver si se puede apreciar No creo porque Está muy Muy blanco Dice La esmeralda Hauser Sibi Y compañía México Que es la esmeralda La joyería La esmeralda Estaba en el centro Ajá Muy cerca En el Zócalo En la plancha Bueno Es la calle República En República De Brasil Y Tacuba Ajá Es donde hay un reloj No sé si la han visto Esa era la joyería La esmeralda Ah Eh Donde está Enfrente de Monte de Piedad Sí Ah bueno No sé Pero es un reloj Que hace Que tiene como todo Salen unos monitos Y le pegan unas campanas Y demás No 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 Es un reloj muy tradicional Como si fuera de joyería Como si fuera un reloj De mano Pero monumental Entonces bueno Es interesante también Luego tenemos O sea podemos asumir Que en esa cajita Hubo una joya Hubo una joya Tenemos los cerillos japoneses Cerillos japoneses Pero era una pareja Como una boda Ahí está Pásalo a la otra cámara Listo Qué hermoso A ver Qué bonita ilustración Marca ese número en Tokio Shin San So Arigato gozaimasu 039431111 Arigato gozaimasu Jokone Hotel Kowaki En Un hotel en que En Jokone Existe Jokone A ver déjame ver Ahí está La primera Jokone Hotel Kowaki En Probablemente A ver Busca A ver Léelo Yo mientras Scarborough buscando Otro objeto A ver Se escribe La pulsera Jokone Jokone Eh Hotel Hotel Yo mientras voy Guardándolos Es que Aquí está repleto Kowaki En Kowaki En A ver No lo vas a creer Mi querido amigo Pero este Eh Hotel Sigue existiendo ¿Dónde está Benjamín? Está Exactamente Te voy a decir ahora Vamos a tratar De hacer una reservación Eh Dice así El Jokone Kowaki En Tenju Inaugurado En abril No Está mal A ver ¿Qué pasó aquí? A ver Jokone Hotel Kowaki En Jokone Kowaki En Kowaki En Ah pero es que Espérate No será una Una La zona es Ah no Aquí está Ya ahora sí Está exactamente En 1297 Ninotaira Jokone Jokone Sí Así es Bueno Es un hotel Que Los espera Allá en Jokone En El Imperio del Sol Vamos todos a Jokone Ahí está Vamos ¿Qué más? Vamos a ver qué más hay en esta cajita Tenemos el Es caro ¿Cuánto cuesta la noche? Por ejemplo No es un motel Hubo noches El 14 de septiembre Próximo 14 de septiembre Una noche te cuesta 12.616 pesos No es para cualquier bolsillo No es para cualquier bolsillo Podemos asumir que la señora Elisa Leonor No Escatimaba No Yo por lo que Cuando viajaba Aunque Debe ser Debía haber sido un viaje Al Japón de la posguerra ¿No? Sí De los 60s Podrías decir Creo que es de los 80s De los 80s Ah pero en esos años Ya había explotado económicamente Otra vez Japón ¿No? Sí Era justo el boom Era de los tigres asiáticos El máximo Todo era hecho en Japón La fiebre japonesa Videojuegos Animación En fin Ajá Claro Vemoslo serioso otra vez De hecho el estilo es muy Muy Anime Muy anime Pero es de ese anime Tiene mucho Heidi De ese anime viejuno Sí exactamente Vamos a mostrar otros objetos Que encontré Por ejemplo tenemos Esta especie de relicario Ajá Relicario rojo Relicario rojo Ahí está Miren que bonito Mira la pieza Benjamín Yo mientras voy mostrando otro Es un relicario ¿Cómo se llama esta técnica? Que como que tiene encapsuladas flores en una resina No lo sé Pero eso empezó con el ámbar Ajá En los países bálticos Donde estaban los mayores yacimientos de ámbar Ajá Se puso muy de moda Y en la edad media Y en el Pues a partir del 580 Cobró fama en todo el mundo el país báltico Mira Podríamos asumir que esta es una pieza Que tuvo muy de cerca la señora Porque Es un ajustador para lentes Así es Ah es cierto Sí Sí Y hay una joyita aquí Parece muy de fantasía Pero no deja de ser Chulilla ¿Qué más tenemos? Tenemos el pin de la Unión Soviética Un pin de la Unión Soviética Esa es una pieza fundamental Fundamental 50 años de qué de la Unión Soviética ¿Tú dirías? No No Dice 1934 1984 Ajá Salen Un Obviamente un engrane Ajá Y sale una espiga de trigo Ajá Entonces no sé Probablemente de algún De la aniversidad de algún soviet No lo sé Enséñalo a la cámara de youtube Vamos a verlo Ahí está El aniversario 50 de Algún Algún ¿Habrá sido comunista nuestra amiga Elisa Leonor? No sé Yo creo que Yo estoy analizando todo el papeleo Ajá Los papeles Y me di cuenta que viaja Tiene estos dos viajes intercontinentales Al extremo oriente y a Rusia Uno en el 84 y uno en el 88 Ajá Creo que pudo haber sido cuando se retiró ¿Quién? Y cuando le dieron su liquidación ¿A Elisa Leonor? Sí Y decidió viajar Ah Eso pienso Por ejemplo tenemos la foto O sea tienes ubicadas las fechas En las que empezó a recolectar cosas del mundo Sí porque traigo los boletos de avión Ok Y de hotel Por ejemplo tenemos la de un familiar Ahí está En forma de pin Ajá A ver enséñalo Enséñalo a la otra cámara ¿Será un familiar? ¿No será un personaje famoso De algún lugar? No lo ubico A ver déjamelo ver Listo Peligroso pin Una puntaza Che Ah caray Qué raro ¿Tú habías visto una cosa así? Había visto Eh bro No ¿Cómo se llaman estos? No son pins ¿Cómo se llaman estos? ¿Un botón? Un botón Botones Pero nunca con una foto blanco y negro Sí Qué raro Está bien hermoso Che Listo Entonces Siguiente objeto ¿Qué es? Este brochecillo ¿Un brochecillo? ¿Dorado? Sí Trae una escena De dos Dos damas En un paraje campestre Como platicando Ahí está Mientras tanto enseño este otro Es el recuerdo Puede ser un recuerdo muy mexicano De cualquier parte Desde Chapultepec Basílica Una artesanía muy microartesanal Microarte Una guitarrilla Eh Pintada a mano ¿No? Pareciera Sí Y tiene cuerdas Ah sí Sí Ahí está ¿Qué más hay? De aquí pues Realmente Bueno tenemos por ejemplo Tenemos una moneda ¿De dónde? De 20 centavos De 1979 Que sale Francisco I. Madero Es que no se ve por Ahí está Por el reflejo Ahí está Francisco I. Madero Célebre espiritista Y cerramos esta caja Ok A ver pásamela Acomódale ahí Sus Se te quedó ahí la caja De las joyitas Ah sí A ver O sea realmente yo metí todo aquí Porque todo estaba en una bolsa gigante Ah ok ok O sea tú lo acomodaste Sí Como Dios te dio a entender Sí como Dios me dio a entender Toma Ahí está señoras y señores Ahora vamos a analizar Esta otra ¿Tú crees que sea ¿Tú crees que sea Un producto familiar? Yo creo que sí Igual de puro No, no sé Tiene Tiene compartimentos No tenía No tenido No tenido tiempo Para investigar cada artículo Cada objeto Bueno en fin Pues seguramente Si buscamos muy bien Ahí haríamos alguna Alguna prueba Ahí está Vamos con la siguiente Siguiente Muñeca Otra muñeca Muñeca satánica Bien vestida Trajecito Azul Pero vean eh Vean O sea trae hasta la Babuchas ¿O cómo se llamaban esos? Sus bolainas ¿Cómo se llaman esos calzonzotes? El señor bolainas Eh ¿Listo? Vean el detalle Es de plástico de goma Ajá Pero al parecer trae en la parte En la parte de atrás En la nuca Un conector para que se conecte esta ¿A la luz? No, 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 no ¿Cómo? Para que tú te conectes a ella con tu espina dorsal Vía un cable neural Y puedas meter tu alma en la muñeca Lo dudo amigo Muy Cronenberg Miren aquí está ¿Sabes qué debe ser? ¿Qué? Una bomba ¿Para inflarla y que reviente? No, ¿para qué hable? ¡Mamá! Seguramente Hace rato que guardé los objetos A ver, enséñalo a esta cámara Se escuchó una voz Como un ruido No, no es cierto Te lo juro Pero no sé Ya nada más nos vas a venir a traer presencia A ver, le aprieto la pancita Y no, no, no A ver, pero Si tiene tal cual en la nuca Una ¿Han visto Existence? Es como parecido Existence de Cronenberg Si, esto es para inflarla amigo ¿Para inflarla para qué? O sea, es como un Para que metas un pivote o algo así Tiene ombliguito y todo ¿Ya viste? Si, ya vi Pero bueno, vamos a pasar al siguiente objeto Vamos con las Estamos en este momento en la sección de muñecas Muñecas locas De la señora Este es japonés Elisa Leonor Totalmente Trae el pequeño No se llama kimono Porque este es un chico Ajá Pero tiene otro nombre Y es un Es totalmente japonés De hecho es un plástico Uh-huh Es hecho en Japón Ah, es un juguetito japonés Japonés Ahí está Se ve que a la señora le gustaba la muñeca Y el muñeco, el juguete Habrá tenido niños A los cuales les regalaba estas cosas Parecieran Que sobrevivieron la vida con un niño O sea No Pareciera más bien que no tuvieron vida con niño Sí, no, no, no Están en muy buenas condiciones Ajá Porque si fuera para un niño chiquito Estaría destruido Estaría mordido Ajá Sí, no, no parecía Luego hasta les cortan el pelo Son muy crueles Ajá Yo nunca fui fan de la muñeca Como tal No, no, no Del concepto muñeca Del concepto muñeca No Ahí está Bueno Siguiente objeto A ver ¿Qué traes por ahí? ¿Qué traes por ahí? Es una pequeña caja Es un radio también Es un radio también Pero este ¿Cómo es un maquinismo? Funciona a través de la pila cuadrada Y como no tengo dinero No lo he comprado Ajá Seguramente sirve, vea Patrocínanos Duracell A ver, enséñalo esta No empieces Enséñalo el mecanismo Ahí está Pero algo curioso, Benjamín Ajá Perdón Le quitamos esto Y vamos a descubrir el secreto Listo Listo ¿Qué pasa? ¿Qué estás tratando de hacer? Mira Ustedes no lo están viendo Pero el maestro Nader está Ajá Desprendiéndole Ajá También es un despertador Ajá Radio despertador Un radio despertador ¿Y eso que le quitaste ¿Era como su cobertura? Es su cobertura Es como para Es de viaje Ajá Entonces le pones Esta cosa Se la pones aquí Es un show ponérsela A ver si quieres pásamela Benjamín le encanta armar cosas No Y sabemos que tú No puedes Tienes ahí un impedimento Un problema Montessori Muy profundo Impedimento Montessori Del cual ya hemos hablado En este espacio Sabemos que te cuesta Un montón de trabajo La coordinación y demás Eh Miren yo Oye pesa Pesa si Yo conocí a Jan Piaget Muy tardíamente Wow Si es una maquinaria De hecho Enséñalo un poquito más Atrás 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 Eso Ahí está Que lo que era Y esto dice De hecho dice la marca Midland Model 11657 Internet Y lo busqué en internet Por supuesto Y es un Y es un Eh Es un radio Teléfono Digo es un radio Teléfono Es un radio Reloj AM FM Ahí está Pero sabes Busqué la marca Midland 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 Corporation Electronics Midland International Es de Kansas City Ajá Kansas City Les voy a revelar algo No está en Kansas Ajá Está en Missouri Es una de esas cosas Rarísimas Ajá Ajá Entonces Y sigue 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 esta Todavía existe también La empresa Ah si Si Y este Como electrónica Ajá Como ensamblan cosas Pero Esta marca Eh Como que fabricaba Estos radios De De viaje Por eso es Despertador Y trae el protector Que está Benjamín tratando De armar No no Y te faltó Y te faltó Y para que lo despedazaste Hace rato Si se abre Con esta facilidad Porque tengo un problema Si tienes un problema Soy anti Piajet Ustedes Si lo verán Y apreciarán En el video Nader Lo hizo Trocitos Y era tan sencillo Como mover Una Solamente una parte Vamos a abrir Otra caja A ver Otra caja más Lo ven Es una caja Como de madera Tal cual Nada más Pulida Y Y barnizada Trae un pequeño Ornamento Aquí Ajá Es Es una Es metálico Ajá Muy muy delgado Para que pueda pegar bien Lucidor Vamos a darle rápido Así tantito Vamos a ver Que hay Que hay adentro De esta caja Trae una etiqueta Por cierto Tu dirías Que esa caja De donde es Vamos a ver Dice Perdón Que dice WT Grand Company 25 centímetros 50 centímetros Un dólar Tiendas departamentales No dice más WT Grand Company Si te la digo otra vez O sea WT Grand Company WT No es WT Grant Grant Si conté Grant Company Que nos puedes decir De el fabricante Chécate WT Grant O Grant Era una cadena De tiendas De mercadería masiva Con sede en Estados Unidos Fundada por William Thomas Grant Que operaba Desde 1906 Hasta 1976 Este ya es un artículo único Las tiendas Generalmente Tenían un formato El formato De una variedad De tiendas Ubicadas En el centro De la ciudad Vamos a mostrarlo Otra vez Mira Un artículo Directamente Desde WT Grant Una compañía Extinta Del Midwest Gringo Es de Medio Este De donde Chicago No sé Probablemente Porque en los otros lugares Solo hay niños fanáticos Sembradillos de maíz Tiene que ser Chicago Y Linoise Si es Chicago Bella ciudad de gangsters Masacres Y raperos Vamos a abrirla Ahí está Que hay en esa caja Otra caja Una caja más Chiquita Bonita Muy colorida Es como de madera amarilla No trae nada Más que una liga vieja Pero es bien bonita Esa caja Es preciosa A ver enséñala a Youtube Enséñala a Youtube Ahí está Wow Pareciera mexicana ¿Tú dirías? No lo sé Tiene mucho Estilo De las cucharas Negras Que vimos al inicio De la transmisión Podría ser Sí podría ser Michoacana ¿Cómo se llama esta madera de olinalai? ¿O cómo se llama esta sanía? No lo sé No lo sé Alguien allá afuera nos puede recordar Cómo se llama esta técnica De trabajo en madera michoacano Olinalai Olinalai No sé Por favor comuníquense Arroba no FM Quien bajo radio Vamos con ¿Qué más hay aquí? Miren ¿Qué es? Pues esta Como fantasía Campestre Española ¿Es una tarjetita? ¿Es una carterita? Como onda zarzuelera Ajá Es como un tarjetero Ah Mira Mira Vamos a ver qué trae Bueno Su credencial Del Instituto Mexicano Del Seguro Social La señora nació Esta es de 1962 62 La credencial Sí Como la fotocopia Ajá Trae la foto de un hombre Adusto Serio Hombre de familia sin duda Guapetón Guapetón El bigote por supuesto ¿Y de Pero qué Ibas a decirnos la fecha de nacimiento? Ella nace en el 24 En el 24 El Sí Bueno Les puedo decir que nació en el 24 Porque la fecha completa no la tengo Y esta Este Esta tarjeta la sacó En junio 11 De 1962 Ajá Luego De hecho lo voy a mostrar aquí Porque es muy fin Tócalo Es como aterciopelada Ajá Pareciera incluso una Plaquilla de Cuero Muy grueso ¿No? Sí O Más bien Madera cubierta por Papel Sí O algún tipo de Y trae fotos familiares Tal cual ¿Verdad? Sí Mira Sí Sí es la señora Sí 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 El portarretratos que tienes ahí Sobre Sobre el radio Es ella misma Si no la han visto el portarretrato Se los voy a mostrar Sí es ella misma Acá está Que lo quieran Y es tal cual una cartera de Mira que guapa Vámonos Ándale Vámonos Doña Muerta Sensual Mira Enséñala la Doña Muerta Doña Muerta Sensual Las locas aventuras De Doña Muerta Doña Muerta Sensual Ahí está Entonces Vamos a A ver ¿Qué más? Ella Ya podemos ratificarlo Muy claramente Es Elisa Leonor Exacto Parte O más bien Antigua poseedora De la colección Ahora conocida como Elisa Leonor Nader Esta también es japonesa Es una figura Japonesa Pero se les desprendieron Las piernas Y temo decirles Que fue en este viaje Ajá Y es muy fina El kimono Es un kimonillo Ah es una geisha Si 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 es una geisha Es una geisha Se ve que esta mujer Disfrutó mucho Su viaje por Japón De chaquita a Japón Si si enséñala a Youtube Enséñala a Youtube Ahí está Que bonita figura Y la rompiste Desgraciado O sea Si el espíritu De Elisa Leonor Te tortura Es justamente Por este tipo De detalles Ah por cierto Hablando de Ah tiene unos zancos Gigantescos Como se llaman Esos enormes Era cuando se les deformaban Los pies No Pero eso es en China No No también en Japón También en Japón Si pero no se No se como se llaman Los zapatos Pero si Por cierto Vean The Terror La segunda temporada Si esta buena Al parecer si Pinta bien Pero ya es una historia Totalmente distinta Y es sobre Prisioneros japoneses Oye que material tan raro Es como una resina Si 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 No es No es plástico No es plástico No se que sea Quien sabe que sea Esta figurita esta hermosa Siguiente objeto Una japonesilla A ver Te paso esto Porque es parte De la caja No Si Ahí esta Listo Vamos a ver Cual es el siguiente objeto Es Son unas gafas Maestro Nader Vamos a bailar El rock Son unas gafas De sol Si Con muchísimo estilo Voltea a youtube Ahí esta Señoras y señores Ustedes no lo ven Pero Eh Son como un Si 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 claro Pero me los tengo Bueno a ver Como me vería Si Pésimo Pésimo Te lo digo Un enfermo mental Te lo digo desde ya Te lo digo desde ya Pareces un enfermo mental Sabes que yo nunca he podido usar lentes De sol Ah porque No veo nada Pero porque no los haces con gradación Porque no tengo ni los recursos Ni el tiempo para hacerlo Benjamín Róbale a tu padre No No son No son estos Arcon con monedas de oro Ve a su casa y quítale la televisión Como un buen adicto al crack Vengo por la tele Papá Papá No te sobro la televisión Es para Me duele Me duele el cuerpo Es para Me duele Ayúdame Es para una tarea Papá Otro abanico Otro abanico También muy fino Hecho como en En lajas de madera No es plástico Ah es plástico Es más corrientón Ah Pero no está feo No para nada No está feo Listo Le gustaban sus recuerditos A la señora Si si sin duda Y la foto Del bar De otro varón Ah no es el mismo El varón El varón Y que dice Y tiene una A ti Licha ¿Licha? Licha Hay lisa Claro Si licha Le dicen No lo entiendo Del 29 de febrero Del 48 A ver Carlos Es un hombre Con lentes Guapetón Con una corbata Muy lucidora Y ya viste Que tiene un Un botón De una tortuga Que bonito Y dice A ti Licha Recordando De que Un día La felicidad Y unió A ti Me unió a ti Algo así A través A través del ritual Que realizamos Jamás olvidaré La circunferencia De tus senos Perfectos 1948 ¿Tú crees que haya Conservado esa circunferencia Perfecta de sus senos Juveniles? ¿Al final de sus días? Ajá ¿Pilla diferentes Ritos y sustancias Que se haya Embadurnado toda la vida? ¿Y si sigue viva? Ay güey ¿Y si la desalojaron Del departamento Y la fueron a votar Al asilo Mundet? No Qué horrible Imagínate Tienes que ir por ella Sí Tendrías que Exactamente ¿Cómo estás Elisa? Ah Ah Hola Miguel Hola Miguel Siguiente objeto Al parecer la mujer Te propongo algo Terminamos con las cajas Ok con las cajas Terminamos con las cajas ¿Nos queda una caja más? Ah no No ¿Dos cajas más? No ¿No? Más abajo hay más Ah ¿En serio? Sí Oh my god Vamos con esta Ok Una caja muy sencilla Muy lucidora Cha-chan ¿Y está llena de qué? ¿De postales? Vamos a mostrarla aquí Ajá Es una caja que tiene Un montón de ¿Qué es un recetario? Es un recetario Es un recetario Tenemos Esto es increíble Vean esto ¿Qué es? Es el nombre de la fiesta El rey de la fiesta El anfitrión El anfitrión ¡Wow! ¡No! ¡Nader! Esto es una joya Ponche rumbero Fórmula Chocolate en agua Crema de cacao Jarabe natural Extracto de vainilla Delaware Punch Este ponche Se toma caliente Y se sirve Después de Quebrar la piñata En la noche de posadas Son una serie De manuales Para ser el mejor Anfitrión del mundo Coctel gitano Agua De tamarindo Manzanilla Hielo picado Y Delaware Punch Adórnese Todo lleva Delaware Punch ¿Eh? Yo creo que te lo regalaban Comprando Delaware Punch Caña Punch Jugo de caña Delaware Punch School Punch Agua de tamarino Y el Delaware Punch Este ponche Se toma caliente Huelado ¡Wow! Está increíble ¿Ya viste las ilustraciones? Sí Se lo voy a mostrar ¡Qué locura! Ahí está Es un recetario De coctelería fina ¿Sabes el show que va a hacer esto Para editar? Pues mucha suerte amigo Mucha Mucha suerte Te quiero mucho Vean Quiero que sepas que Probablemente Estos hombres El que diseñó esto Es un alcohólico Esa es la fase coctelera Cuando hacías tus fiestas Con Juan García Esquivel De fondo Bueno no Porque no era famoso Juan García Esquivel En su propia tierra Sí Ayer en Estados Unidos Sí Listo ¿Qué más tiene Esa cajita maestro? Tiene Por ejemplo Vamos a sacar una receta ¿Son como postales Con las recetas? No no Ah son como tarjetas La receta nada más Sí Tarjetero Ajá Por ejemplo Aquí es Conejo a la marinera Un conejo tierno 50 gramos de mantequilla 20 cebollitas de cambray Una cucharada de harina Un vaso de vino tinto Dos dientes de ajo Un vasito chico de aguardiente Sal y pimienta al gusto Ajá Entonces así podías Y bueno Vienen las instrucciones Para cocinar tu conejo A la marinera Allí está Veamos qué más hay Albaricoques Ochavacanos Flambí Cocteles Huevos Ensaladas Salsas Pollo Pollo rico Se llama Sección Pollo Rico Sopas 16 recetas Lincoln Este es un formato ochentero Sin duda Formato ochentero Sí totalmente Sí vean la calidad de la fotografía Ah por acá ya nos están aclarando Que es Eh Olinalá Olinalá Y que no es de Michoacán Es de Guerrero Benjamín Muchas gracias a nuestro Ahora sería comprobar Sería comprobar si el objeto Sí es de allá Ajá Sí claro Y también le mandamos un saludo A nuestra darling Maya Is in the house Que también nos avisó Que era Olinalá Terminamos con esta caja Igual podemos cerrar con esta Que a mí me fascinó esta caja Wow este recetario está increíble Nadia Y también tiene Y ahorita que tiene una carta hecha a mano Sí 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 Eso se acostumbraba antes Mi madre tiene algo muy parecido Ah y también son Y son más recetas Escritas a mano Sí 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 O sea llevaba todo en control Tenía a esta mujer todo en control Sí claro Los albaricoques El conejo Todo Todo estaba a la orden del día El punch de Delaware Y seguramente era una cajita con Con Wow La tenía en la cocina Entonces ¿Qué más? Esta cajita ¿Qué es? Vela Apreciala Es una cajita Tengo dos pero traje esta De hierro ¿no? Es de hierro No sé si es ¿Pero es de hierro repujado? Sí Era un repujado fino Pero finísimo Velo Vamos a mostrarlo Sí Ahí está Listo ¿Qué tiene adentro mi querido amigo? Primero abajo Es importante Ah Enseña ¿Qué? ¿Cómo lo podrías escribir? Primero se fabricó en Japón Es japonesa Es japonesa Vamos a abrir un garbeo así rápido Listo Vamos a mostrarla aquí Ajá Ahí está Ahí está queridos amigos Cajita Hay otro objeto de mis piezas favoritas que encontramos Cajita hermosa Trae una cajita extra Colócala ya por favor Ajá Sí claro Muchas gracias Guau Y es pesada eh Sí Oye esta es una caja Fina Finísima Sí Está Está recubierta por dentro de madera A la medida Y a los extremos Sí hay imágenes de Pues lo que Eh Un ignorante como yo podría determinar como un paisaje oriental Puentes Es muy imperial Y está hermosa esta caja O sea está para guardar las cenizas del último teno japonés Del último emperador Y huele a muerte también Sí Probablemente ahorita que la abriste ya salió una maldición Gracias amigo Y como son los japoneses va a ser una peluca asesina o algo así Yo creo que más bien Aquí dice made in Japan Sí, sí, sí es japonesa La adquirió en un viaje En un viaje a Japón Y le costó un yen me imagino No, un yen no es nada Y ese Ahí dice No sé qué sea Pero yo creo que es un dólar Porque un yen no es nada ¿No? No Ah, ok Ni siquiera en la devaluación Porque creo No sé ¿A cuánto está el yen por ejemplo? ¿Y qué es esa cajita que tienes ahí? Es como una cajita de picnic Es como una lonchera Es como una lonchera de picnic Justamente pintada Como de lámina De latón Sí, a ver enséñalo a YouTube Voy a déjame mostrar todo Ahí está Señores Se tienen las imágenes muy raras ¿Qué imágenes tiene? Tiene un gatito Tiene gatitos ¿Gatitos? Esto Es de principios del siglo XX Ah, ok Quiero que la Bueno, la voy a mostrar primero Sí, sí Préstamela Sigue hablando Y ahorita que la abras Vas a encontrar Una sorpresa dentro de la caja Ábrela La voy a abrir yo Ábrela Este es un unboxing Como reaccionando a esta cajita Ay, está bien hermosa Está hermosísima Es como ¿Qué? ¿Tú dirías de dónde es? A mí me suenan las ilustraciones Está muy europea Como un libro victoriano Sí Inglés Sí Y es sin duda alguna De comienzos del siglo XX Esta sí es mucho Mucho anterior Yo creo que fue uno de sus juguetes De esta persona ¿Qué tiene? Tiene como unos hilos Ligas Ligas Parecieron ligas Pero tiene también un mecanismo Que mantiene Las hojas De De la cajita Cerradas Cerradas Y sí Y sí Tal cual ¿Qué tipo de material es este? Estamos viendo Latón Pero pintado Miren Tiene una serie como de ligas Y de diferentes Hilitos Que son retractiles Sí Y que son de colores Como Cubiertos de brillantina Una cosa así Está bien hermosa Sí Es de tus piezas favoritas Sí Sin duda Ahí está Ahora Vamos a cerrar Este bloque Hay que descansar Sí, claro Yo creo que esta mujer Fue a Austria O alguien le trajo El souvenir de Austria Ah, ok No difieren mucho Estas de las de Corona Es una bandeja De ¿Qué es? ¿Aluminio? ¿Lamina? De Metal De metal De hierro Algún tipo de metal Es ochentera totalmente Ajá Bueno, no Finales de los setentas Vean A las mujeres Que posan Ajá En la siguiente cámara Mano, ya Ahí está Si quieres Yo lo sostengo Y platícanos De esta imagen Lo pueden apreciar Ajá Estas tres damas Vean el corte Esta mujer Obviamente después Se va al estudio Cincuenta y cuatro Sí tiene como mucho Bodeville Discoteque Austria ¿No? En los Alpes Austriacos En el setenta y ocho Podemos ver A un individuo Que se ve que es un galanazo Ajá Seduciendo A unas pobres Campesinas Inocentes campesinas Que andan entaconadas En medio del campo Ajá Y que Ese hombre vende cocaína En los Alpes Sí, tendrán unas escenas De pornografía En el tirol Alemana Tirolesa Muy marcada En las siguientes horas Está bien bonita la ilustración Narcomenudeo tirolés Y sí tiene mucha ¿Cómo le llamarías tú? Coquetería Sí Pero también es muy kitsch Sí, muy kitsch Es muy kitsch Y medio vulgarzón Vulgarzón Y esta firma Que está aquí abajo Es el Brinkman Ochenta y cinco Sí Justo es de los ochentas Ahí está W Brink Brink Man Brinkman Ochenta y cinco Por 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 Cp A ver ¿Qué encontramos? Nada, amigo Nada 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 Nunca fue muy célebre Ahí está Pero bueno Hemos pasado la primera tanda Ahí está, amigos Esta es una loquera Voy a dejar Esta cosa Transmitiendo Mientras Así que hay que comportarnos Ya sabes No No insultar a nadie No complotear en vivo Perfecto Y Nos quedan muchos objetos todavía Sí Lo lograremos Mientras tanto Un promocional de nuestros patrocinadores Porque sí, sí tenemos patrocinadores Liquidación 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 ¿Y qué dice? De sal Ajá De saldos en mercancía descontinuada A precios bajos Un traje por Noventa y nueve mil pesos Dos por Ciento ochenta mil pesos Polilana Un pantalón Treinta mil pesos Tres por Setenta y cinco mil Polilana Un chaleco Veinte mil Un conjunto Sport Cuarenta mil Un saco Sport Tallas surtidas Para dama y caballero Listo señoras y señores Un saludo a nuestros Queridísimos patrocinadores Regresamos No se vaya a ningún lado Todo menos miedo Listo Listo señoras y señores ¿Por dónde continuamos mi querido amigo? Vamos a continuar con Otra cajita Benjamín Otra cajita Veanla Apresenla Es una cajita Alargada Eh ¿Qué ¿Qué ilustraciones tiene? Made in Jap Made in Japan también Ah Compró montones de cajas Tiene un gorrión Y flores de Cerezo ¿No? Parecerían Flores de cerezo Y pajarillos Parecen gorriones Pero lo importante es ¿Qué hay dentro de la caja? A ver ¿Vas a meter audio de fondo? Es extraño escuchar Solo nuestras voces ¿Será? Porque ¿No te gusta escuchar Los soniditos de Bueno sí La madera ¿Cómo chocó? ¿De la madera? El metal con la madera ¿Qué hay? Un desarmador Un desarmador Pero muy Muy curioso Y muy fino Con el Plano El pomo de Madera Sí Mira Tenemos Muy usado Aparte Un perfume Que se llama Mil Jean Patou Paris Jean Patou Paris Obviamente no tiene Ahí está A ver Pero ábrelo ¿Todavía huele? Vamos a ver A ver Vamos a ver Sí huele Lo muestro primero Aquí A ver ¿A qué huele? Señorial Señorial Muy fuerte Huelelo Ah Huele a señora Sí Totalmente Viva Señora viva Señora viva No difunto No difunto Aquí está Es que antes La gente acostumbra Obviamente meter Estos Las cajitas En su ropa interior En su caja En las cajitas Para darle Un aroma Placentero Se llama Marif Carven París Francia Ahí está Vamos a volverlo Más ligero Me gusta más ¿Te parece hermoso? Me parece hermoso Porque no Aquí hay Además de sonidos Y visiones Ajá También hay aromas Sí, claro Sabores Bueno, no comería Hasta tiraron la comida ¿Sabías? ¿Cómo? Tiraron Como que vaciaron la alacena De la persona que habitaba Ese departamento Está un raro Porque yo creo que alguien lo habitaba Obviamente no esta mujer Pero también tiraron la comida entera Había por ejemplo Un paquete De como 10 jabones Sote ¿En serio? Sí, sí, sí Tenemos también Mira Ay no Se enredó con un hilo ¿Qué es hilo? Hilo y un Como estos ¿Cómo se llaman? Y un rodillito Un rodillo Que es como un recuerdito De algún evento ¿Será? Sí, tal vez Ahí está Tenemos La lima Una lima Más material genético Para clonar Para clonar a Doña Elisa La pinza Fundamental En estos casos Otro pin Que dice Hola Linda Vista Hola Alguien de Linda Vista Del norte del Valle de México Que nos puede decir Que es Hola Linda Vista ¿Qué será? ¿Como una compañía? No lo sé Voy a desconectar la radio Para ver si se entiende Es un helado Ah, es cierto Podría ser Podría ser una Una heladería Fíjate Hola Linda Vista Y con esta caja Es todo lo que había En esta caja Vamos a pasar A la siguiente Al siguiente objeto Veamos Que hay aquí Bueno La muñeca Que es fundamental Nueva muñeca Esta es la más fina Creo yo Ya la habíamos mostrado Al público ¿Qué dice? Hola o Hola Hola Sin H, ¿no? Sí, sin H Hola Mamá Pero ve como Con una cara De extrañeza ¿De qué me estás hablando Willis? Es de madera Tiene su ropa interior Ahí está Enséñala ¿Será parte del conjunto De la Otra muñeca? No lo sé Pero Bueno, encontré esta blusa Y creo que es de una de estas muñecas Pero Lo curioso es que No traje el otro Porque estaba todo desarmado Es enorme Era así la otra muñeca Ajá No tiene cabeza Solo son los brazos Las piernas Y el torso Que es concertante Ajá Sí Y es de madera Es muy fina Y por el peinado Supongo que también Es de los años Treintas Por favor Colócala Allá Siguiente cajita ¿La muestro? Uy Esta muñeca está preciosa Está preciosa Sí, sí Y sí Está completamente desconcertada Miren Ustedes lo verán en YouTube Tiene una cara de desconcertante Ve, ve, ve Ay Mamá Mamá Otra caja Otra caja Otra más Pareciera Muy parecida A A la otra A la otra La base es igual Sí Los emotivos Son muy parecidos Emotivos florales Ajá ¿También dice Virginia? Por ejemplo No No, no Esta no dice Miren Y también está llena de chucherías Sí Y son unas flores ¿Qué tipo de flores serán, mano? No No, pensé que eran noches buenas Pero no Es una roja que se da que es muy delgada Aquí en la Ciudad de México No sé cómo se llama No soy No sé de botánica Pero bueno ¿Qué trae adentro? Broches Broches para lucirlos en la boda Engalanarse En el bautizo Para engalanarse Unos cerillos ¿Qué dicen? Dresses Coats Suits Peggy frocks Eh One hundred fourteen West Fifteenth Street New York Nineteen New York Circle Six Three Two Nine Four De un viaje a Nueva York De un viaje a Nueva York A los United Los cerillos Dice Miren Ah y no nada más eso Además de cerillos Vean lo que trae ¿Qué? Un pequeño estuche de costura Ah Para las emergencias Aquí trae hilo Y aguja Aguja también Es verdad Antes se acostumbraba a esto De hecho Porque un hombre O una mujer prevenidas Valen por dos Benjamín Claro Siguiente objeto Este me fascina De hecho Este pequeño broche Vean Ven la fineza ¿Qué es? Descríbenoslo Ah Ese no es una famosísima pintura Lo es Sí Pero no recuerdo de quién Eh De hecho se ha reproducido Una y otra vez A lo largo de la historia ¿No? Qué belleza Francis Alice De hecho Tiene una pieza En donde ha coleccionado Justamente Esta misma imagen En diferentes versiones Mira Y las expone Todas juntas Claro Es esta Es este perfil De una mujer Con un Manto rojo Sobre la cabeza Ahí está Qué bonito Sí Ahora tenemos Este recorte Me llama la atención Ajá Desde una Supongo que algo Que le dieron En la iglesia ¿Saben quién es? Es Little Little Therese Of the little Of baby Jesus Little Therese ¿O qué? Little Therese Ah Of baby Jesus Santa Teresita El niño Jesús ¿Por qué lo hizo? No lo sé Su santa patrona Personal ¿Será? Probable Podría ¿Podría ser? Tenemos muchos Más objetos Por ejemplo Un elefante Para un collar Seguramente Ajá ¿Será marfil? Es lo que pensaba No sé Sería escabroso ¿No? Podría serlo Pero no Puedo matar un elefante Para hacer Veinte mil de estos Con su marfil Mataría un elefante Para hacer Veinte mil Pequeños elefantes Mucho más manejables Y que huelen Mucho menos No puedes colgarte En el cuello Un elefante Yo creo que Si es marfil Amigo ¿Crees? Qué feo Tenemos este perfume Que está metido Encapsulado En esta bolsa De tela Abombachada Ajá Con sus cenaguitas Aquí Ajá Vamos a ver Si lo podemos oler Y tiene un Cascabelillo Sí Un cascabelillo ¿Te imaginas Que fuera una bolsa Llena de cocaína? Y que esta mujer Muría en una redada Elisa Leonor Ese gran zar De la cocaína De la cocaína Y la muñeca De yedró Un pin de Banamex Banamex Del viejo Banamex No de City Banamex Antes que lo comprara Citibank A verlo Ah es verdad El señor habrá trabajado En Banamex Probablemente O ella ¿Quién sabe? O ella Hay varios objetos Que han salido de Banamex Más dijes Este me llama muchísimo La atención De hecho Es como de No lo sé Algo Tiene esta simbología Nacionalista mexicana Parece más bien Nacionalsocialista ¿No? No No creo APN Creo que dice APN No alcanzo a ver A ver Ya lo enseñaste No Aquí está No lo he enseñado A ver Enséñalo Es una Aguililla Como el águila imperial ¿No? Bueno el águila azteca Que dice B2 Al centro Es Es un engrane No será una Igual puede ser Una logia No lo sé APN B2 Y tiene Un Engrane Y justo al centro Una Bobina ¿No? Che Con electricidad APN México A ver Vamos a investigar Aquí vemos otro Aquí vemos otro Que dice Otro pin Este dice Compañía mexicana De seguros La metropolitana Compañía mexicana De seguros APN APN B2 Aquí hay otro más De hecho Este dice Híjole No hay que saber Otro más Pues existe algo Llamado la red APN De Telcel No Que no sé si podría Yo creo que en su época No existía ese tipo No Evidentemente Pero Telcel Es un producto De Teléfonos de México Ah probablemente Y podría ser algo De comunicaciones mexicanas Tenemos también por ejemplo Está bonito Si aquí hay más Ya los mostré Son como No sé De diversas Igual para estatales Tal vez Tenemos un Un timbre postal ¿De? De George Washington Wow De Georgie ¿Te imaginas que esto valga Millones de dólares? Pues si es de los 60 Igual y si Ahí dice la fecha Seguramente Dice United States Washington Cinco centavos Y ¿Dice de qué año? No lo veo A primera vista Pues No No logro identificar Amigo ¿A qué más de hecho? ¿Republic Francais? ¿Cómo se escribe en inglés? Sello postal Sello postal Ay es este No recuerdo Más timbres postales De la república francesa La mujer ¿Crees que sea ella? Sí 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 Aquí está Mira aquí está Del 66 Ah pues Cinco centavos Cinco centavos Cinco centavos Justamente Y Dice This is a post Marked With another five cent Washington stamp Y no habrá algo así como De cuánto cuesta O algo así No sé Sería muy grande Que costara un montón Porque la tengo yo En la mano La tocó Benjamín Y podría ser que En esos momentos Te dijera Oh Se perdió No mames ¿Qué? ¿Sabes cuánto cuesta? No ¿Quieres saber o no? Sí ¿Sí o no? Adelante ¿Seguro? Sí Esta pequeña Este pequeño Timber postal Cuesta Mil Trescientos Dólares No ¿Sí? No ¿Sí? No ¿Sí? ¿Me lo prestas? ¿Me lo pasas? No sé amigo No Me cuesta mil trescientos Ven a verlo ¿Por qué te voy a mentir? En verdad ¿Sí? Pues ya Solucionamos nuestros problemas Mil trescientos dólares ¿Cuánto es actualmente? Multiplícalo por veinte Veinte mil No más ¿Como veintidós mil pesos? Pues aquí Más como veinticinco Aquí hay veintitrés mil pesos Querido amigo No En ese Güey ¿Para qué te voy a mentir? Chingada madre Porque es divertido mentir ¿Por qué no puedes asumir Que te puede pasar algo bueno en la vida? ¿Qué pasa contigo? Mira Benjamín Güey ¿Qué vas a hacer con esa postal? Quiero saberlo Primero verificar si es cierto Es cierto Lo estoy viendo Es una página de Filatelia A ver Filatelia Filatelia No confundir con numismática Wow ¿Qué pasa amigo? ¿Por qué? Estamos viendo la página En donde está justamente El costo De esta De este sello postal Pues ¿Me podrías decir tú Que es la misma imagen? Sí, ¿no? Yo la guardo para ver Sí, claro Es la misma Evidentemente Nader está incrédulo Porque sabe que nada bueno Le pasa en la vida Pues sí, no Pero Pero tendríamos que asumir Que Sí, sí, es la misma Que es la misma Y que justamente Sus esfuerzos Por andar buscando en la basura Como un mapache Han pagado Sus Ha pagado con creces ¿Dónde está el precio? Aquí está Ahí A ver, espérame Ya lo tengo Se me Se me perdió Espérame, espérame Se me perdió No No, no, no La frase más usada No sé Se me perdió No sé cómo llegó aquí Vas a ver Vas a ver Espérame Estoy, estoy Es un ¿Dónde está esto? Espérame, espérame Estamos en la lago A ver Se me ¿Dónde? Es que Salen estos pop-ups Incomodísimos Está en Pinterest Ajá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es como una base de datos Cuando subes Deja de patear la casa Aragüey Piaget Piaget Ustedes no saben Lo enternecedor Que es ver a caminar A nader O tratar de hacer Cualquier cosa Es que no puedo entrar Con al nader aquí Ni con mi brincolín Para que me detenga Ay, 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 ay Bueno, luego lo verificamos Porque Nunca vamos a acabar Bueno Terminamos con esta cajita Colócala ya Si eres tan amable Sí, claro que sí Seguimos con más objetos Bueno Vámonos a lo grande A ver A ver Vamos a ver Si prende primero El Philips A ver Ya se habrá enfriado Posiblemente Eh Pues tecnología De otro siglo Tal cual Es como estar lidiando Con un OVNI Necesita ¿Cuál? ¿Qué? Nada Nada amigo Ni modo El otro día La primera vez que lo encendí Lo conecté Ajá Pasó lo mismo Se apagó Sí No, no pija Se debe calentar Ya no podremos escuchar A la A la gatita blanca María Con esa Ahí lo voy a dejar Prendido A ver A ver si agarra Bueno, a ver Mientras tanto El compañero de este Es una joya Es que ya Está causando estragos A ver Ahora sí Ya tienes Es el cometa Entre las manos El cometa Es un radio Majestic Modelo cometa ¿Qué más dice Atrás mano? Vamos a ver Majestic Qué bonito está Eh Está preciosísimo Sí Dice Majestic Modelo cometa Super Heterodino De alta sensibilidad Cinco bulbos Rango Seiscientos Quinientos treinta Mil seiscientos veinte Kilogramos O sea Un kilogramo Seiscientos veinte Voltaje Ciento cinco Ciento veinticinco Eh Cincuenta Sesenta ciclos Fabricado por Radioimpulsora Mexicana Rinten Treinta y tres Supongo que es Colonia Cuauhtémoc Si no me equivoco Autorización C-E-D-G-E Veinticinco centenas O sea Nos va a matar El aparato Ajá Este aparato No debe trabajar Cubierto O próximo A la pared Antena Exterior ¿Por qué Próximo a la pared No Yo creo que se calienta Mucho Ah Necesita Vean que joya Es una preciosa Circulación de aire Sí Qué bonito De hecho Puedo ver lo que estoy mostrando Si giro la cámara Si giro la pantalla Ah no No gira tanto Así Vamos a descubrir Mira Gira La tecnología Vámonos Mira que precioso Sí Es súper desvelado Enciende Sí enciende Esto es un sueño Benjamín ¿Esto será un sueño? O una pesadilla Es una extraña Es una extraña pesadilla No dormí nada Ahorita lo estoy reconociendo Alguien tendrá un sueño Muy claramente Alguien está soñando Soñando conmigo Mientras yo sueño Y un sueño Estoy viendo Todas estas máquinas Y cosas extrañas Y estás despreciando La riqueza absoluta De la filatelia Que te acaba de Caer entre las manos Ustedes no lo ven Pero Nadir Estaba tratando De jugar Al hip hopero Al hip hopero New Yorkín Adicto al crack Que por eso Acabó su vida De b-boy De b-boy Con su boombox De los cuarentas Y lo estuve Vi los precios Casi no hay nada De información Hay una persona Que lo está Tiene una foto En esta página De fotos Que se llama Flickr Creo que es amarillo Si no me equivoco Su modelo Y creo que vale Como cinco mil pesos ¿Cinco mil pesos? Sí Y este si enciende Pero se empieza a escuchar Como que está a punto De estallar Entonces no quiero Provocar un incidente Aquí Entonces Voy a ponerlo Voy a bajarlo Porque Es una joyita Le voy a cambiar Los bulbos Y va a funcionar Espero que solo sean Los bulbos Porque Ya las piezas Son más difíciles De conseguir ¿Qué más tenemos Por ahí? ¿Hay preguntas? A ver mira Si tenemos muchos comentarios En nuestras redes sociales De hecho Escriban Arroba no FM Guión bajo radio Vivian Oland dice Perdón Me faltó el arroba Va a quedar ciego Dice Pregunta Vivian Oland Si Me imagino Que Elisa Leonor Si tenía marido Si tenía esposo Al parecer No sabemos Pero si tuvo Varias parejas Sentimentales Si Varias Si me estoy quedando ciego No puedo usar Eso también es La señora Elisa Son unos lentes Que Pero son bifocales Bifocales Voy a salir de aquí Bien Bien entrado Pero que Que dices De la señora Que Benjamín está Súpito Si cabrón No que al parecer No sabemos si tuvo marido Pero si tuvo Varias parejas Sentimentales Y hemos conocido Uno que se llama Carlos Carlos Lo conocimos a Carlos Hace rato El hombre que deseaba Sus figuras Sus figuras Su contorno Su contorno Viviana Olan También dice por acá Ups Que gran tesoro Acumuló la señora Elisa Tenía hijos O era soltera O sus hijos La abandonaron Me suena que no tuvo hijos A mi tampoco Me suena que no tuvo hijos Porque justamente Que tuvo familiares cercanos No hemos visto Ningún tipo de referencia Por ejemplo Tu tienes álbumes familiares Aquí están Pero es lo último Que vamos a ver Hasta el final Hasta el final Ok va Pero hasta donde puedo ver Me suena A que no tuvo hijos Giru dice por acá Me mama la incertidumbre De Exo Sapiens A mi también me mama Dice el maestro Santiago Solís Que el pedo Está en los detalles Estamos de acuerdo contigo Querido amigo Por acá Le mandamos un saludo Muy muy apretado A Roberto Soto A Monce Cortés Que dice Ya estoy escuchando Saludos a Cristian Y todos allá en cabina Saludos mi querida Monce ¿Cómo estás? El gran sonrín También dice por acá No llegué desde el comienzo Pero ¿Quién es la señora Leonor? ¿Es familiar del maestro Nader? Pues ahora es casi su madre Pero Es una mujer Que aparentemente murió Cuéntanos la historia Rapidísimo otra vez ¿Cómo tienes Todos estos tesoros Aquí a la mano? Salí al depósito de basura Del condominio En el que vivo Y me encontré Durante tres días Tres noches consecutivas A las doce de la noche Unas veinte cajas Bolsas de basura Y demás objetos Tirados a la basura Toda la vida De esta mujer Que se llama Elisa Leonor Si no me equivoco Fueron tirados a la basura Álbumes fotográficos Radios Una máquina de escribir Objetos de mucho valor No solamente sentimental Y de la memoria Sino también Material Por ejemplo Tenemos aquí Un radio Philips Que ya lo enciende Llegó a su última emisión Y muchos otros objetos Que algunos pasan De seis mil pesos Y estamos presentando Todos estos Ahí está Objetos Ahí está Señores Por acá dice Diablo Sayayin Olinalá es una localidad De Guerrero Famosa por la belleza Con la que Con la que decoraban Cajas y baúles Incluso Denominación de origen Si hay manera Pongan la rola Cajita de Olinalá Versión de Oscar Chávez No hay mucha posibilidad Mi querido amigo Pero muchísimas gracias Manuel Silia Dice por acá No será trabajo De madera de Olinalá Si lo es Majes de House Dice Me acuerdo Cabrón De mi abuela paterna Ella tenía muchos juguetes Pero era malvada Y no dejaba Que sus nietos Solo yo Los tocaran O sea los tenía Para torturarlos Ajá Esos juguetes Permanecieron intactos Hasta su muerte ¿Puedo tocarlo? No No son para niños Ponte Ponte Emilianita dice Por acá Estoy muy impresion Está muy impresionante Este encuentro de tesoro Mi favorito Es un huevito Que gira Que subió Exo Sapiens A Twitter El huevito Que gira El huevito Que gira Yo tengo un tesoro Similar Y se me recomendó Que o siguiera El destino utilitario De los objetos O que los limpiara De laura De laura De esa persona Maestra Podríamos realizar Un proceso De exorcismo Del objeto Aquí no amigo Con un cura No agarres ideas Extrañas Aquí no Por acá También le mandamos Un saludo A Eduardo A cámara Yes Y a Evidentemente Ñañi Draciel Listo amigos ¿Por dónde más Vamos a continuar? Con el huevito Giratorio Listo Ese es preciosísimo Trae caja Y todo Dice MSB55 Lo compré en China Ya busqué ¿Ya? Es de los 60, 70 Es muy sencillo De hecho No es No es nada complejo Made in China Pero previo A la A la invasión Falluquera Que llegó Desde los 80 Vamos a sacarlo ¿Lo ven? Bueno Tiene este A ver Estamos viendo Como un mecanismo Que alguien le pegó Una estampa Que dice Quebec Quebec Pero no tiene nada Que ver con Quebec No Es chino Ahí está Parece un artilugio Como de James Bond O de la gente 400 No sé quién ¿Te acuerdas? Sí Superagente 86 Está pensado Como con el mecanismo La misma idea De una jeringa ¿No? ¿No? ¿Nader? Mira Sí Como neumática Ajá Sí, sí, sí Ahí va Una Prepárense Prepárate Ponlo al centro Ponlo al centro Ahí Ajá Exacto Dos, tres ¡Woo! Lo vemos girar Se abre el huevo Se abre como una flor Y dentro podemos ver un pajarillo Ahora hazlo para YouTube ¿Listos? Una Espérame Una Dos, tres ¡Woo! Vámonos Vivan la vida ¡Venga otra vez! ¡Woo! 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 Mira que precios No para de girar Sigue girando Sí, incontrolable Listo Mi querido amigo ¿Qué más? Aún no Aún no ¿No? Una Dos ¡Woo! Terminó la fiesta Es un artículo maravilloso Creo que sí podría estar horas viendo cómo gira Sí, tal cual Sí, sí, sí Es la misma técnica del este Del cinematógrafo, ¿no? Creo No sé Ah, bueno Ahí No el cinematógrafo Pero sí el anterior al cinematógrafo ¿Cómo se llama? No sé La máquina esta Sí, sí En la que podrías ver a un caballo correr, por ejemplo Sí, justo Ok Another box Otra caja Veamos qué Ah, no, esta ya la mostré Aquí saqué Ya la mostré esto Ah, sí, eso ya Saqué el hilo y todo Sí, claro Pásamela Listo Ya mostré hace rato en el corte Ajá Leí el apóstol de la democracia Felipe Carrillo Puerto Ahí está También les leí unos cuantos poemas Oh, no te olvides de YouTube Ahí está Carrillo Puerto Ahí está Apóstol de la democracia Qué bonita impresión, ¿eh? Es increíble, ¿no? Sí Es este Entre art, deco y Como futurismo ¡Wow! Súper fino Y también les leí unos versos del ayer De un hombre llamado José C. Cruz Tiene uno que se llama Ansiedad Otro se llama La Gitana A ver, ¿me dejas ver ese libro? Claro que sí ¿No es el de sangre roja? José C. Cruz Versos Profesor Ayer Talleres gráficos Soria Impreso en México Distrito Federal En 1927 Bueno, cuando estaba Cuando estaba buscando Está firmado Por el autor Yo le falleció hace como 100 años Para la señorita Elizabeth Yañez ¿Elizabeth? Ajá ¿Igual no es Elisa? Ahora más se le ocurrió decir ¿Cómo te llamas, mijita? Elisa, señor Elizabeth No, Elisa Elisa Debe ser para la mamá Ajá Debe ser para la mamá de Elisa Probablemente Sí, sí, claro Bueno Y El libro Sí huele a viejo fuerte, ¿eh? En fin Huele entre humedad, polvo y naftalina Sí Homenaje al poeta potosino José C. Cruz Legendario poeta El legendario poeta José C. Cruz Homenaje Yo he leído tus versos en mis horas de arte Y advertí que tenían esa dulce tristeza Que constituye un timbre de intelectual nobleza Para todos los fieles que tratan de admirarte Yo he leído tus rimas y puedo proclamarte Coram, pópulo Y el bardo que, más que cantar Reza sus laicas oraciones a la inmortal belleza De Venus, Afrodita, de Minerva y de Astarte Yo he leído tus rimas Y cumple a mi amistad Rendir este homenaje a la sinceridad Que acusan tus orfévicas estrofas Pues acaso no existe en esta tierra de otón Ningún maestro Que ascienda con más brillo En alas de su estro A las gloriosas cumbres Del célebre parnazo San Luis Potosí, febrero 1927 Ahí está, señores y señores Gente de pueblo con libros grecolatinos Muy a la mano Lo que pasa cuando llega Ovidio llega al Bajío No, es en San Luis Potosí Ovidio llega a la Huasteca Ahí está, señores y señores Bueno, siguiente Otra caja Una más Una más Y solo traje una tercera parte de las cajas Ajá Es de latón, por supuesto De latón, parecía como que Trajo estambres o galletas, ¿no? Sí ¿Y qué tiene? Motivos florales Vamos a ver qué hay adentro A ver Pero mira, vamos a ver qué hay adentro A ver Listo Cuando estaba buscando en la basura Porque saqué a Bianca a las dos de la mañana De la cama Le dije Oye, ven Tenemos que ir a Por favor, ven Tenemos que ir a perpenar No puedo con todo yo solo Y estaba lloviendo Y sacando cosas de la basura Pero bueno ¿Qué escena, amigo? Y me dijo Oye, ten cuidado No va a haber jeringas o algo así Le dije No te preocupes No va a haber ¿Pero qué crees, Benjamín? Había jeringas Las hubo Pero De las antiquísimas No desechables ¿De cristal? Mira A ver No mames Es el sueño de cualquier heroín ¿No, mano? Es una jeringa Que se puede hervir A relimpiarse Y es una jeringa De cristal ¿Y trae la punta? ¿Trae la aguja, amigo? No, no Ah, no, sí Ahí la trae ¡Guau! Bueno, no Ahí la trae atorada Pero tampoco me quiero picar Bueno, a ver No, cuidado, cuidado No, no Si había un virus O bacterias Están muertos Aguja total Nunca sobra Tener algo así A la mano, amigo No, pues sí Sí Heroinómano Vintage Todo es vintage Ahora Hasta la heroína Así es, Benjamín Así es, jóvenes Si van a Si van a Si van a Si van a picarse Háganlo con estilo Siguiente objeto Ya nos quedan muy pocos Bueno, aquí tenemos el espejo Ahí lo trae grabado su nombre Elisa Leonor 24 de diciembre de 1948 Habrá sido un regalo de sus amantes Tal vez De alguno de ellos Y trae que Maquillaje Traía Es como una polvera, ¿no? Es como una polvera Al espejo Sí, sí, sí Y aquí trae grabado Elisa Leonor Veamos qué más hay Qué más hay A ver, Máster Tenemos 10 minutos 10 minutos Vámonos Tenemos 10 minutos Entonces, valdría la pena que Si hay algo muy en particular Que nos quieras enseñar Sea el momento Porque ya vi Dos o tres bonches de papeles No creo que nos dé tiempo de repasarlos El vuelo El vuelo 66 De Los Ángeles A Tokio En su vuelo a Japón Por el sudeste asiático Aquí tenemos todo el papelerío Lo muestro aquí Tenemos su viaje por Aeroflot Aeroflot, ¿a dónde? A Moscú A Moscú ¿A dónde más? ¿A dónde más? Fueron dos viajes así A otros países ¿Todos esos papeles son a solo dos países? Son sus pases de abordaje ¿Y de qué años son? La Unión Soviética fue en el 84 Miren, aquí está ¿84? Ahí está Viaje a la Unión Soviética 1984 Sí, 1984 Ajá Por Aeroflot voló Y al sudeste asiático fue en 1988 Benjamín Ahí está Y trae todos los souvenirs, recuerdos pertinentes Dice Cámara Yes Oh my God Elisa era Capricornio Sorry por creer en los astros No te disculpes Mi querida Cámara Yes Ya te hemos pedido que dejes de disculparte De frenética y compulsivamente Y ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué nos podría decir De La señora Elisa De acuerdo a su signo zodiacal Su signo zodiacal Por favor, cuéntanos Mi querida amiga Se quedó en el Hotel Cosmos ¿En el Hotel Cosmos de dónde? De Moscú ¿Seguirá funcionamiento? A ver, pon Cosmos Hotel Moscú Cosmos Moscua Mos Hotel Moscú Moscú Habitación 1465 Es un hotel gigante A verlo Hotel Cosmos No es uno que es como redondo Exacto Es el hotel más famoso de la Unión Soviética No es los hoteles más famosos del mundo Es una U Es famosísimo Exactamente Sigue abierto, querido amigo Aquí está lo de su maleta, por cierto Guau, qué bonito hotel Sí, todavía sigue funcionando Sí, sigue en funcionamiento Y sale una película que se llama Guardianes de la Noche Sale en todos lados, yo creo Sí, es muy famoso Sí, sale en Chernobyl ahora en la serie de Chernobyl ¿En serio? Ajá Y bueno, aquí tenemos infinidad de volantes de su viaje, un mapa de la República Popular de China También fue a China También fue Fue a China, Japón, Singapur, Tailandia Ajá Y creo que Malasia ¿Todo esto en qué años? En el 88 En el 88 Ajá Yo tenía cuatro años Naciste en el 84 Ajá ¿Y tú? Yo nací en el 82 En el 82 Así es Ahí está Y bueno, lo mejor para el final, sin duda, ¿no? Lo mejor Esto fue cuando a nosotros sí se nos rompió el alma No ¿Cómo que se les rompió el alma? El alma El alma Lo que se... Es una metáfora para algo que llevas dentro O sea, no hay alma como tal Pero la gente dice, ¿no? Que hay un... No seas mamila, Anader No seas mamila Vean ¿Y qué? ¿Qué nos puedes enseñar? Bueno, más allá de que fotos de autos Ah, son las fotos familiares Son las fotos familiares Que encontraste en la basura Ajá Qué horror, amigo A ver ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver esto de manera correcta? Y más que yo que tengo Sí, no, y tú tienes No tengo mi pinza fina No, no, es que eres una... Eres un pequeño mico Los micos tienen muchas más capacidades motrices que tú Vamos a hacer algo tú y yo Vamos a hacer algo tú y yo Baja ese... No Baja ese álbum Levanta lo que se te cayó en el piso Está lleno ya de cosas ¿Sí? Ahorita lo levanto Ok Tú vas a enseñar en esa cámara Ajá Y vas a dejar de tratar de enseñar en esta Y tú me vas a pasar lo que quieras enseñar Y yo lo voy a pasar Y cuando lo enseñes Lo tienes que describir Pues esto es una foto de bodas Del estudio Bernal Casanova Bernal Casanova Lo puedes enseñar en la cámara Lo puedes enseñar solo unos segundos Ok Deja de tratarlo de enseñar Porque no funciona así Mi querido chimpancé Dos niños vestidos del charrito Pemex ¿El charrito Pemex? La mascota de Pemex Ahí está Listo, tiene dedicatoria Dice exactamente para mi querida No sé quién Julieta Con el No le veo Tipos mexicanos del siglo XX El arriero Del siglo XIX El arriero El arriero El arriero Ahí está señoras y señores El arriero No sé quién sea Supongo que el abuelo Pero le vamos a poner Melquiades ¿El abuelo Melquiades? El abuelo Melquiades Ahí está Alguien reconoce al abuelo Melquiades Se los vamos a agradecer mucho Tal vez sea una persona muy famosa Tiene cara de científico De Porfirio Díaz ¿No? Sí A ver, ¿qué más? Foto de De los científicos De los positivistas Eh, foto de la boda ¿De quién será? Pues de una familia grande El Leodoro Morales Estudio Viene a 104 Colón en el Carmen Esta es la iglesia de San Juan Bautista Podríamos asumir que hubo mole En esa boda Eh, a ver qué más hay aquí Ahí está Esto es La iglesia Uy, está hermosa esta foto Ahí está 1932 Sí, 1932 Coyoacán A ver Abril 15 ¿1932? Vean Qué hermosa ¿Qué es una mujer disfrazada de...? Como de abejita ¿Viste? ¿Te acuerdas del video de Blind Melon? ¡Wow! Como si hubiera producido Ah, sí, tal cual Es el video de Blind Melon Primero ¿No será parte de una extraña red de pornografía infantil De principios del siglo? Podría ser, podría ser Dice, para ti Marían Querida, querida, con mi más grande cariño Elisa Leonor Ahí está Se me hace que es la maestra Elisa Leonore Disfrazada de abeja Te voy pasando más y las vas mostrando Sí, claro Ahí está Mira el trío Las poquianches Las poquianches Las abuelas de las poquianches Aquí están más papeles Más fotos ¿Qué estás viendo, mi querido amigo? Descríbelas, descríbelas Aquí tenemos a la señora Virginia La caja, Benjamín La caja ¡Ah! Ella es Virginia No puede ser Virginia ¿En serio? Sí ¡Virginia! ¡Llévame a mí! Aquí Aquí está Virginia La propietaria de la caja Que vivimos al inicio Este programa El misterio se ha resuelto Y justamente se cumple tu teoría Mi querido amigo El niño Juliansito Así se va a llamar El niño Juliansito Juliansito Bravo Ahí está Lleno de expectativas Les vuelvo a mostrar a la señora Seguramente A la señora Virginia Perdido en el alcohol Años después En la heroína De él eran las queridas Ajá Por ejemplo Y los juguetes están malditos Y aquí ya cerramos con este álbum Ajá Vamos con el siguiente Y se finita A ver amigos Vamos con las siguientes fotografías De la colección Elisa Leonor Nader ¿Listo? Vemelo pasando Es la foto de una boda Una boda Con un galán Uno de los hermanos Castro Supongo O el pirulí Miren Que estilo Que garbo La fiesta de la oficina Que perfil A ver En el venadito Seguro fue en el venadito Echando la cervecita Es ella Ella es la mujer Cuyo Su vida se fue a la basura Pero nosotros la rescatamos Fotografía de 1950 Esta que tengo entre las manos Es ella Justamente Es ella Pasando una velada Agradable entre amigos En el focolare De la zona rosa Ahí está Le voy a dejar esto aquí Esto no vale la pena No vale la pena Aquí hay una envoltura De esas japonesas De los ochentas ¿Cómo? ¿Por qué no vale la pena? Bueno Si crees que vale la pena Muéstrala No, no, no Está bien Aquí creo que fue La última foto No lo sé La última foto Ah, es la pareja Sí O no sé El primo El primo Eustaquio No creo Si se parece al señor De la fotografía ¿Quieres que sea? Sí, claro Yo digo Podría ser Más fotos Señora viajada Señora celeste Señora celestial Reina del cielo Reina de los cielos Más bodas Esta es en Coyoacán Qué fuerte Porque ahora ya sabemos Que sí tuvo familia Sí Yo creo que ¿Quién sabe qué habrá pasado? Es un misterio Que Hasta preguntamos En la administración ¿Ah, sí? No la recuerdan ¿No? No ¿Se da la boda de ella? No, no pareciera No, no parece que no Ella nació en 1924 Ahí está Aquí está ¿Cuántas bodas, amigo? Sí Igual organizaba bodas Ah También esa es una posibilidad real Este vestido más jocoso Más sensual De una cantante Sí Ahí está ¿Lo ves? Ahí está fotos de Coyoacán Hay fotos del centro de Coyoacán Las que no lo puedo alzar Pues despréndelas Sí A ver Elige alguna que tú digas Ah, no, esta sí es una chulada Esto es del 1800 Ah, no Guadalajara, Jalisco Diciembre 1 de 1941 A ver Te voy a mostrar Pásamela Es una carroza Es una carroza Es una carroza Es una turística que había ¿Una calandria se podría llamar? Sí, calandria Listo A ver, pásame otra Veamos qué más hay ¿O qué más? Ah, por supuesto La típica foto La de la primera comunión Sin duda Ahí está Con la efigie Toda la vida de Elisa Leonor Frente a nuestros ojos Querido amigo Qué fuerte Este es de su viaje a Es, no sé Supongo que es del mundo maya ¿Del mundo maya? Sí, esa color Ah, es una instantánea, ¿no? Pareciera Ajá Y bueno Yo creo que con Mira, qué Hay más ¿Qué es eso? Paquetes de fotografías A ver, pásame uno Si sus fotos no salieron Como usted quería Viajé en el tiempo Y compré un celular Ok Ah, sí Tal cual Son fotos familiares De diferentes De una celebración Pues sí Gente que ahora está Muerta, querido amigo Todos ellos Están muertos Todos ellos Están muertos Todo esto es polvo Todo esto es polvo Y aire Todo Y éter Ah, encontré un puro hace rato Pero Benjamín me recomendó No encenderlo Sí, no lo fumes amigo Lo único que queda amigo Es Lágrimas en la lluvia Roger Mira Fotografías pequeñas Ay, visto No he visto todo Aunque Wow Esto sí es una joyita Porque son vida Fotografías Súper triviales A ver Ah, ya se apagó Esa cámara Ya se le acabó La batería Esa cámara Entonces Pero enseña Estas chiquitas Enseñarlas Vamos a enseñarlas Gente paseando Escaleras Imágenes de la Ciudad de México El monumento a Álvaro Obregón Hace siglos Una tumba Según yo esto es Coyacán Una tumba Y por acá Un señor Posando Frente a un lugar Que se llama Casa de Huespedes Ay, no leo amigo Pero bueno Aquí hay un tesorito Que vale la pena Uf Se cayó por ahí Uf Y listo Creo que por esto Podemos dar culminado Nuestro recorrido Por Por la vida De esta Sublime mujer ¿Qué encontraste? Zapatería Emilio Estimable cliente Cuéntanos Cuéntanos ¿Qué dice? Una carta Escrita El catorce de diciembre De mil novecientos cuarenta y cinco Adelante Antes de Ya había acabado La guerra en Europa Ajá Diciembre Catorce de diciembre Catorce de diciembre Acabó la guerra Ajá Se terminó la guerra Benjamín Tal cual Chécate este grado De afectación Y buen pedo De nuestro amigo Somos que Emilio Emilio Mectawi Libanés Tenía que ser un maldito Libanés Y de zapatos Yo les Te conté que mi abuelo Tenía una fábrica De zapatos Sí, exacto De ahí tu enorme desprecio Hacia lo libanés Y hacia tus abuelos Y hacia los zapatos Y hacia los zapatos Bueno, ¿qué dice la carta? Dice exactamente lo que sigue Y yo creo que con esto terminamos justamente el recorrido, ¿verdad? Su vida terminó con uno zapato Estimable cliente Me es grato recordarle Que en esta, su casa En donde su crédito siempre ha sido magnífico E ilimitado Tengo un extenso y variado surtido De calzado fino De la mejor calidad Al ponerlo en su conocimiento No me guía a otro objeto Que el de Que tome usted Debida nota Y al mismo tiempo Se sirva Hacerme una visita E invite A sus amistades A que pasen a esta, su casa Avenida Uruguay Número 3 Despacho 6 En donde como siempre Estoy a sus estimables Órdenes Para tener el gusto De atenderla También Como usted Lo merece Esperando Verme honrado Con su visita Quedo de usted Como siempre Su Afectuoso Y servidor Emilio H. Mectawi Listo señoras y señores Así la vida Todo es polvo El testamento de la señora Elisa ¿Habrá ido a comprar unos zapatos? Yo creo que sí ¿La habrán enterrado cremado Con esos zapatos? No lo dudo un poco Ahora realizó su última caminata El más allá Regresamos con conclusiones amigos No se vayan a ningún lado Esto es No FM Todo menos miedo Estamos de vuelta Mis queridos gorilas ¿Cómo estás mi querido Nader? Bien Me agoté ¿Te agotaste? Sí Al mover Al traer Al sacar Al guardar Al caminar No te irrites A vivir No te irrites La vida es difícil La vida es difícil Bueno pero podría ser peor No tengo sueño ¿Sí? Sí ¿Sabes cuál es mi sueño? Dormir entre basura Te dejo Te lo dejo todo Y te arropas Entre periódicos Y fotos viejas Nunca olviden esta frase Por favor todos allá afuera ¿Sabes cuál es mi sueño? Dormir entre basura Nunca lo olviden Por favor Es algo muy importante De haberse escuchado Le mandamos un saludo A toda la gente Que está comunicándose Que está conectada Que nos está avisando Cositas Cosotas Y cosillas Les recordamos Que hoy tenemos Reflector A las 9 de la noche Con la señorita Michelle Hoy se presentará Por acá El señor Almaraz Tercero El maestro Alan Pratz Se comunica también Y nos recuerda Que hoy hay caníbal Para devorar música Y a las 5 Se habla sobre El nuevo disco de Tool Llamado Fear Inoculum Ahí está El gansolín dice por acá Si están grabando Este programa Cápsula del tiempo ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, claro que sí Mi querido amigo Por acá dice Emilianita No mames Los capricornios Son uraños Con mucha nostalgia Y un peso particular En el pasado Bien sensuales también Y sabios Y propensos a la neurosis Prueba Yo soy Capri Me identifico con la señora Y su colección Ahí está No creo que seas muy sabia Mi querida amiga Eso se da con los años Y tú eres muy niña Cámara Jess Dice por acá Si Y si era comunista O pro izquierda ¿Podría ser? ¿Podría ser? Pues viajó a la República Popular De China A Rusia Sí Podría ser Con la Unión Soviética Tal vez Está ahí en el radar Fue empleada pública ¿Podría ser? Podríamos asumirlo Camelia Salvaje Dice por acá Amigos Esto está todo muy impresionante Como registro de una vida Mis favoritos El huevo con el pajurito fantasma Y el recetario Sí El recetario está muy espectacular Camelia Cámara Jess También dice Oh my god Elisa era Capricornio Así es Alex K Nuestra queridísima Alex K Dice Sotropo Ahí está Le mandamos un saludo Muy apretado Donde quiera que esté Querida amiga Muchos besos El que se mueve Por eso es American Sotrop Yo me imagino Ahí está ¿Qué más tenemos? Listo mis queridos amigos Mis queridos gorilas Nos despedimos Les agradecemos profundamente Toda su atención Conclusiones Sobre este recorrido Por la vida De una mujer Muerta Mi querido carnal Pues Que Tal vez no quiera A la persona A su familiar O al conocido Que puede Llegarse a deshacer De todas sus posesiones Pero Pero menos Por razones históricas Incluso Nostalgia generalizada Ajá Podrían guardar No cometan algo así Esto es Lo que hicieron Fue deplorable Lo juzgas Sí, sí Totalmente Y aparte Bastante tonto Porque hay miles de pesos Tirados a la basura Sí Y toda una vida Tirada a la basura Yo no haría esto Jamás Tal vez ni con mi peor enemigo Aunque no tengo peores enemigos Pero Ni con mi némesis No haría algo así No lo harías No No disfrutarías destruir Cualquier tipo de legado Cualquier tipo de referencia A esa persona detestable No Eso No 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 Piénsalo bien Piénsalo bien No Creo que no lo haría No No Le haría daño físico Sin duda No lo harías No es cierto No seas falso Pero por ejemplo No seas hipócrita Eres una buena persona Pero Si eres una persona Retorcida Y fetichista Eso lo podemos reconocer todos No lo sé Creo que cada caso Cada caso Es Es atípico Muy bien Muy bien Poco a poco No sé Vamos a esperar a que Alguien muera Para hacer la investigación Para hacer la investigación Pertinente Entonces si Su nombre era Elsa Digo perdón Elisa Ajá Y pues esta fue su vida Ahí está Está increíble Esa última frase Porque es como de película De ciencia ficción Su nombre era Elisa Y esta es su vida 1924 No sabemos cuándo murió Ahí está queridos amigos Nos despedimos Muchísimas gracias por todo Mi querido Carmen No gracias a ti Va a estar chido La recogida Ustedes no se lo pueden imaginar Pero esta cabina En estos momentos Es como el cuarto De uno de esos Comercial Acaparadores De un acaparador De esos de acaparadores En fin Mi querido Don Ader Muchísimas gracias Gracias a ti Benjamín ¿La pasaste bien? Increíble La pasaste increíble ¿Verdad? Increíble Estás loco Alex K dice por aca Estuvo buenísimo El buen día gorilas Con invasiones de hoy Gracias ExoSapiens Y arroba tu ministro Que se arme un altar De muertos chido Para la señora Elisa En la 9FM Hoy se podría llamar Invasiones A la intimidad A la privacidad Invasiones A la intimidad Si Podríamos hacerle Una Una ofrenda Fíjate que nunca Hacemos ofrenda Cada día de muertos Este año estaría bueno Proponérselo En fin Nos despedimos Tengan muy buena tarde Queridos amigos Queridos camaradas Compañeros Hermanos Y demás Tengan muy buena tarde Y pues Muchas gracias a Nader Gracias a ti Y a todo el mundo Y por mi parte Solo me queda decirle Dos cosas Y a Elisa A Elisa Gracias Sobre todo a la señora Elisa Elisa Leonor Espero que no empiece a brotar Ectoplasma al rato Por aquí No tranquilo Y poltergeist ¿Por qué te ibas a poner Listo No FM Todo menos miedo Por mi parte Solo me queda decirles dos cosas Va por Juana Va por Emilia Y sigan siendo Elisios Sigan siendo Leoninos Sigan siendo Nenufarianos Porque el mundo Necesita gente como ustedes Hasta luego Tengan muy buena tarde Oigan Están saliendo música nueva De Miles Davis Es verdad Y suena más o menos así No FM Todo menos miedo Todo menos miedo Gracias.